La unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. El servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Unidad y recuperación sin fronteras. Bienvenida y voy así a hacer a que se presenten ya los que están aquí en la mesa. Para invitarlos también a que vamos a compartir este tema de la borrachera seca. Trajimos a un personaje que le haya muy chido este tema. Es experto. Es experto porque no nada más se trae el tema, sino viene borracho, pero bueno. Se le olvidó la sobriedad y se le olvidó todo, pero seas bienvenido, mi Javier. Adelante, primero las mujeres. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara y soy una enferma emocional y les doy la bienvenida aquí a Visión Colectiva Radio. Y pues envíenos también sus comentarios. Aquí los vamos a estar leyendo. Saludos a todos y vamos a continuar con este tema de la borrachera seca ya para finalizarlo. ¿Verdad, mi Quique? La semana pasada nos quedamos también, pues, entre que hoy lo terminamos. Entonces, bienvenido, Betito. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo soy el único de la comunidad. Os hablamos y por favor agradezco la oportunidad que nos vengan para compartir nuestras experiencias y de alguna manera con nuestra opinión, lo que va aprendiendo sobre el camino y nuestro andar. Hola, Betito. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. Ya me conocen, yo soy Luis Javier y vengo aquí a apoyar a Quique. Este dice con el tema de la borrachera seca, si lo necesita, ojalá nos puedas dar tu punto de vista, tu opinión respecto a lo que nosotros vamos a decir o a decir a través de este programa. Todo lo que tú nos digas es bienvenido. Me gusta lo que dice Pipo, no somos un teatro o un cine a quien agradar. Lo que más nos interesa es poder llegar ahí contigo y que nos puedas dar tu opinión. Bueno, hoy vamos a tocar que el rey escorpión y que el niño no sé qué. La semana pasada estuve escuchando a Quique, digo, qué difícil es hablar de la borrachera seca cuando se anda fuera de. Pero ahorita vamos a desglosar, o sea, sean ustedes bienvenidos a toda la gente que me conoce. Ojalá se puedan conectar a Deudores, Banco Azteca, ¿no es cierto? A todas las amistades habidas y por haber. Ya prontamente vamos a estar aquí nuevamente, si Dios nos lo permite, pero vamos a hablar con Dani. Ya tomamos unas buenas vacaciones, entonces aprovecho para el comercial, dependiendo de Dani. Pero aquí vamos a estar y muy buenas tardes y arrancamos, Quique. Gracias, mi Javier. Gracias, Tarita. Gracias, Betito. Antes que nada, quiero decirles que lo que nosotros vamos a dar es el punto de vista, lo que hemos vivido dentro y fuera de las agrupaciones. Sean bienvenidas a las corrientes. No tenemos preferencia de alguna. No defendemos ninguna bandera, dice el padrino Pipos. Sean bienvenido cuarto y quinto paso, hora y media, 24 horas, fuera de serie. Aquí sean bienvenidos también todos los comentarios, Betito, Javier, lo que buenos y malos. También se acepta la crítica, ¿no? No somos la perfección andando, ni lo queremos ser. Hace ocho días quedamos con el síntoma número 5 de la borrachera seca. Hoy vamos a tratar de concluirlos, por si los llevamos un poquito rápido para no extendernos. Y entrar dentro de ocho días a otro tema. Pero hoy vamos a hablar del síndrome, que es el síntoma número 6, que nos habla del miedo. Dice, miedo permanente, esa actitud de temor ante los retos de la vida, con angustias y intención continuas. Es que se escucha mal. Ahí me escucho bien. Dice, ¿lo quieres leer, Javier? Adelante, si lo quieren leer. Esa es típica de la personalidad del aguito. Es su incapacidad para manejar la angustia. Por eso recurre al alcohol y a las drogas. Sin embargo, cuando alcanza la obstinencia, si persiste esta incapacidad, la angustia, la parálisis le impide alcanzar la sobriedad. Y aquí, brevemente, el miedo yo creo que todos los tenemos a través del fracaso que hemos venido viviendo. A través del alcoholismo, a través de la propia estancia dentro del grupo. A veces te da miedo integrarte a una sociedad, a las cuestiones laborales, emprender un nuevo negocio. Porque este miedo nace desde a través de nuestras andanzas de bebedores, ¿no? Que si nos vamos a las cinco heridas del alma, bueno, pues ya es otra onda. Porque ya es mucho y se hace para atrás. Pero ¿de dónde nace? De esa incapacidad que yo mismo me genero, de la forma en que yo me veicoteo para poder alcanzar el éxito. Hemos visto a mucha gente que tiene una gran capacidad para alcanzar el éxito. Tú lo ves en una tribuna, tú lo ves en un grupo bombardiendo, dices, no, este va como palí, de no sé qué. Pero de repente sales a cenar con él y dice, pídeme unos tacos, ¿no, padre? O sea, ese miedo que a veces tenemos y que nos paraliza, a veces a ser juzgados, criticados. A veces, dice por ahí Bill W1, dice, da miedo poder experimentar este programa y darme cuenta que puedo fallar. Ese fue uno de los que le pasó a Bill, dice, ¿y qué tal si no funciona? Y a veces muchos de nosotros estamos aún dentro del propio grupo con carreras. Dani tiene carrera, mucha gente que está preparada y que lo único que necesita es volverse a encaminar. Ese miedo paralizador que le impide a través de la programación que le dieron. A través que en el propio grupo a veces te llenan de losas, ¿no? Ya no es tu tiempo, esto no es para ti y te la vas comprando, te la vas comprando. Y entonces, sin darte cuenta, un buen día pierdes muchas oportunidades. Y si no, váyanse a las juntas de servidores cuando quieres opinar, dar tu punto de vista. Y el miedo dice, no, la vaya yo a regar. No, a lo mejor estoy mal. No, y si les digo esto, y te paralizas, fíjate. Para entrar al tema, ¿eh? Tantito nada más. Erick tiene un tema, ¿te acuerdas? Que dice que como en la primaria nos decían, ¿cuánto es dos más dos? Y querías levantar la mano porque te la sabías, ¿no? Un ejemplo, son cuatro. Pero no levantabas la mano por ese miedo, ¿no? Dice Javier, miedo paralizante. Fíjense que desde pequeños nacemos con ese miedo. Ahorita vas, Sarita, perdón. Porque cuando nos escondía la mamá y nos abandonaron solos por ahí, ¿no? Y se escondían. Chingalo, ya me dejaron, ¿no? Ya, ya valí que eso, ¿ahora para dónde es? Escalo, ese miedo de que nos crearon los propios padres, ¿no? Les quiero leer algo, me voy a adelantar un poquito y ahorita empiezan a hablar. Miren, yo tengo algo para irnos un poquito, les digo, avanzándonos. Dice, los síntomas de la angustia. Dice, los principales síntomas físicos de la angustia son disnea, sensación de falta de aire, opresión del pecho, palpitaciones, temblor, sudoración en manos, cara y axilas, contracciones musculares, sobre todo en cara, nuca, espalda y manos, palidez o rubor en la cara, sequedad en la boca, hormigueos en la cara y manos, sensación de mareo e inestabilidad, sensación de vacío abdominal, hueco en el estómago y bloqueo emocional con fallas en la concentración y la atención. No les pasé lista, pero quiero que ustedes opinen, porque traen parte de esto. Me gustaría que opinaran lo que dicen. Yo creo que el miedo, se los voy a decir de volada para mí, es miedo tenerle a la sociedad, miedo tenerle a la vida misma, porque a veces por miedo no concluís estudios, no tuviste una carrera, no tuviste un buen trabajo, no tuviste a la persona que quisiste como pareja, tienes una vida frustrante por ese miedo que no quisiste enfrentar y decirle, pues como que me gustas, como que quiero andar contigo, o sea, esos miedos nos fueron paralizando, miedos hasta hablar con cuatro o cinco personas, qué voy a decir, yo soy un tonto, no sé hablar, y fue lo que nos fueron sembrando, pero tu punto, Sarita, muy, muy, muy válido para nosotros, muy, muy, muy. Pero muy, pero muy, muy, muy. No le hagan caso al Quique. De un punto, te digo mucho. Pero aquí dice también, Quique, que dice, ya mencionamos que para fines prácticos, angustia y ansiedad se consideran como sinónimos, sin embargo, la angustia tiene ciertos niveles que van de menos a más, igual que el alcoholismo. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estés, aquí está, sino que lo quiten. La angustia normal es un estado de alerta permanente que tiene el ser humano para proteger su supervivencia. Desea una compañera, tener miedo es normal, y a veces es bueno, porque te detiene a hacer muchas cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, las drogas, el que yo llegara al punto de robarle a mi familia, o mis propias cosas, ¿no? Ahora como madre, el que yo tenga que quitarle las cosas a mis hijos para ir a comprar droga, eso a mí sí me da miedo, llegar a ese punto de vivir en la calle, porque había escuchado a otros compañeros cómo habían llegado y cómo le habían hecho para conseguir su droga, y eso a mí me daba pánico, tener que llegar a ese punto por la drogadicción. Entonces, ese mismo miedo me hacía hacerme para atrás, para decir no, porque el probarla es muy fácil, la cuestión es dejarla si te gusta, porque hay gente que la prueba y no le gusta. La droga, ¿eh? La droga. No, no se me quemó la droga. Pero de cuando, ahorita hablaba, ahorita hablaba, se aborriaron. La droga de Coppel, la droga de Letra, la droga, ¿cuál droga? Es el que hizo la droga. También dices... Aquí el padrino probó la de Coppel. El miedo de... Ya está bien endeudado. El miedo de salir y abrir la puerta y decir, chinga, lo era, pensé que era mi ahijado, mi padrino aquí, que me venía a padrinar y llegó el de Coppel, ahora como lo chispo. Pero tú cómo ves, Betito, a todo eso. Híjole, yo creo que parte de mi experiencia que uno va... Javi, tienes que te vas dando cuenta. De veras. Te hablan de miedos, ¿no? Y cuando vas ingresando a un programa... No, ya hay en gacho. Pues empiezas a trabajar, ¿no? Cuando estás bien, este... Incausado, ¿no? Por algún compañero, algún padrino, así yo, ¿no? A mí yo. Y al principio, pues, es empezar a hablar de tus miedos, ¿no? El miedo a desenvolverte con tus compañeros, porque te cuesta trabajo, ¿no? Como ahorita yo escuchaba, para un ser un... Eferro emocional, que vas creciendo con miedos, pues te vas dando cuenta que, por lo menos en mi caso personal, me costaba trabajo, ¿no? En una infancia desarrollarme con la sociedad, ¿no? Poder hablar por el miedo al prejuicio, ¿no? Al qué dirán. Al ser juzgado, ¿no? Y ingresas a un bendito programa y, pues, bueno, obviamente los compañeros te dicen, pues, empiezan a perder el miedo, ¿no? Pero también parte de lo que hablaban hace ocho días, Betito, que en tu caso necesitabas el alcohol para poder romper ese miedo, ¿no? Exactamente, ¿no? Desde ahí se empieza así como que... Bueno, en mi caso, ¿no? En este rollo, para poder desenvolverme, ¿no? Le vas dando así como que la sal a la sopa, ¿no? Para poder desinhibirte o poder encontrarte en tu personalidad, ¿no? Poder creer que tienes una proximidad con alcohol o con droga. Entonces, este, boteo, llegas a AA o a un grupo y, pues, bueno, empiezas a trabajar esos miedos, ¿no? Y esos miedos también hasta cierto punto, como decías, ¿no? El miedo a la recaída y, obviamente... Ahí está. Si oyes bien, no se va a decirlo usted. Ahí con los dos para que te escuches. Ok. Y, este, entonces empieza ese miedo, ¿no? El miedo a la recaída, ¿no? Y empiezas a tener que hacer caso, pues, ya a lo mejor por conveniencia propia y por bienestar propio, ¿no? El hecho de decir, bueno, no voy a empezar a buscar los lugares donde yo fondeaba, ¿no? Porque ese miedo o temor a volver a beber, pues, es a lo que te voy a orillando, ¿no? También hacer caso a las sugerencias y a lo que los compañeros te van diciendo, ¿no? Entonces, por eso es a la forma que a mí me ha tocado trabajar la parte de los miedos, ¿no? Si efectivamente todavía de repente te invade, ¿no? Ay, ¿qué voy a decir? Pero simple y sencillo, ¿no? Aquí en muchos lados se nos ha dicho, ¿no? Habla con tu verdad y no pasa nada, ¿no? Y ese miedo se va desvaneciendo, ¿no? Va a empezar a fluir, pues, ahora sí que la forma de afrontarlo, ¿no? Ese era mi punto de vista. Claro, porque hay miedos que son reales y los imaginarios, ¿no? Los imaginarios son los que más nos joden, que dicen que el alcohólico sufre más por lo que imagina que por lo que ve. Por la realidad. Entonces, este... Pues, a veces los miedos a la enfermedad, los miedos a que se vaya la pareja, miedos hasta estar dentro de alcohólicos anónimos. Yo he escuchado por ahí y dicen, hay gente que quiere tomar y no porque yo te diga, pues, toma, ¿no? Porque no ese es el caso. Pero hay veces que gente tiene miedo hasta de irse a beber y vive una vida frustrada, ¿no? Y a veces no saben que ya... Si ya hicieron un primer paso, si es lo que quieren, porque hay la tabla de la alcoholomanía que te dice que está el alcohólico social, el alcohólico problema y todo eso, ¿no? Y hay gente que sí puede beber una o dos copas, pero como ya lo impregnaron de miedo y si te va, se va a cargar la chingada. Ya sabes, esos padrinos, ¿no? Que hoy casi ni vinieron, pero bueno. Que les gusta echar miedo. Pero no, yo creo que vivir con miedo nada más a veces sí pasa por tu mente ciertas cosas, pero no es para vivirlo día con día, ¿no? Tenemos que salir a la calle, tenemos que enfrentar los problemas de subirte a un microbus y no sabes si te van a asaltar, si te van a atropellar, todo ese tipo de cosas. Y dices, híjole, ¿cómo le hago? El que quizás te vayas a quedar sin trabajo o que le vaya a pasar algo a los hijos. Pero también hay algo, ¿no? Que dices, bueno, tengo que echarle yo para adelante, no puedo vivir con este miedo ni tener los pensamientos día a día, porque si no es lo que más te va a estar este, chingando, ¿no? Para decirlo fácil, chingando y no puedes vivir así, ¿no? Padrino, padrino, danos tus experiencias así. Tú que nos llevas más este... Yo no sé que, ¿quién te enseñó de veras? Te solté tantito y hablas puras, no es cierto, puras groserías, Quique. El padrino me enseñó. Es que dicen miedos reales y imaginarios, pero vámonos desde el momento, fíjate, hablamos de los grupos de cuarto y quinto paso para empezar. ¿Cuáles son los miedos que se gestan después de una escritura? Cuidas a tus hijos, no te vayan a engañar tu mujer, no vayan a abusar de tu niño, sí. Y esos son los miedos, pero dicen por ahí, al miedo sin miedo, ¿qué estoy haciendo yo para enfrentarlo? Lo conozco, manejabas ahorita la pregunta que este Eric nos, me fusiló en una conferencia de dos más dos, se llama miedo y vergüenza, Pipo lo maneja como el miedo egocéntrico, ¿no? ¿Al qué dirán? ¿O qué es lo que vayan a pensar de mí? Yo creo que hay que atreverse, porque es cierto, tenemos un problema, pero también podemos ofrecer la solución a través de enfrentarnos. Claro. Por eso, yo decía, no somos un teatro, un cine, un público al cual agradar, no estás pagando boleto, entonces tienes que atreverte y enfrentar tus cosas en el grupo, en la calle, en la sociedad. Lo que pasa es que a veces muchos de nosotros centramos en un estado como de confort, porque más me vale conducirme de esa manera, porque da miedo chambear, porque da miedo la responsabilidad, porque da miedo el gasto, porque da miedo el compromiso con los hijos y entonces prefiero estar en un estado de confort donde digo, mejor le juego al me da miedo, me da pavor, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a enfrentar? Ese es el punto. Por ejemplo, yo diría, ¿cómo vas a enfrentar? Yo recuerdo que le tenía mucho miedo a los perros y no hablo de ningún grupo, pero miedo, hasta que un día por ahí un amigo me agarró, me dice, ven Luis Javier, agarró un palo de escoba y me acercó al perro y dice, dale, dale, porque el perro percibe tu miedo, dale para que él sepa que el que manda eres tú, o sea, es enfrentar las cosas que uno nos han paralizado, tú decías ahorita, ¿por qué no he podido alcanzar el éxito? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cuántos buenos compañeros compartidores, no oradores, compartidores conocemos en los grupos y por ese miedo al que dirán no se atreven? Dígate, ¿por qué sienten que no le saben? porque a veces los juzgan, porque queremos competir con tal o cual persona, ¿por qué no atreverse? Yo digo, ¿por qué no atreverse? ¿por qué siempre vivir con esas cuestiones del pasado? Yo tengo un buen rato en esto y si alguien me pregunta, oye Luis Javier, pues eso fue hace 30 años, es que me da miedo que me peguen, hoy ya puedes correr, güey, o sea, no manches, o sea, hoy por lo menos ya sabes que no te gustan los golpes, córrele baboso, pero dices, pues sí sé que tengo miedo y me quedo paralizado, no, hay que empezar a hacer las cosas, hay que empezar a moverse, hay que empezar a buscar los sueños que alguna vez se quedaron ahí en el pasado, porque mucha gente inclusive por ese miedo no se atreve a terminar una carrera, a emprender un negocio, a abrir un propio grupo, a ser parte de la propia vida, fíjate que eso Javier lo que me dices, sí está bien, porque sabes que padrino, en la borrachera seca, yo voy, ahora cuál es el miedo en tu borrachera, porque el pasado es lo que más hablamos en el grupo, para que entre una sanación, y yo cuando estaba chiquito y ese miedo, y ese miedo, pero a lo que me invita ahora la borrachera seca es el miedo de ahora, ya estás en una agrupación, y qué pasa con esos miedos, qué son las fobias, la fobia social, la fobia específica, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés, el traumático, el trastorno de ansiedad generalizada, y todo ese tipo de cosas, sí, pero ya estoy hoy Sarita, ya estoy hoy Beto, en una agrupación, y siguen esos miedos, lo decías bien Javier, por qué no te atreves a abrir una agrupación, por qué no te atreves, hoy que ya sabes cuáles son tus miedos, si no los sabes cuáles son, pues nunca los vas a descubrir, no sé tú Sarita Betito. Pues mira, aquí dice que a veces la presencia de un síndrome de borrachera seca asociados a trastornos de ansiedad, es debido a la ignorancia de que este problema constituye otra enfermedad asociada a la adicción, y no simplemente un síntoma de la adicción como muchos lo interpretan, en otras ocasiones es un prejuicio contra la psiquiatría o contra los medicamentos psiquiátricos como resultado de los muchos mitos que existen en relación al tema, como cuando decimos ¿por qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? O sea, ya no estamos tachando, ya estamos negándonos a aceptar esa ayuda con la justificación de que ¿por qué voy a ir al psicólogo si no estoy loco? Lo que pasa que dice que el alcohólico va a aceptar que es un alcohólico, pero nunca va a aceptar que es un enfermo emocional o enfermo mental, ¿no? Dice, no lo aceptará, va a decir, yo loco, pero si no descubre los miedos, Betito, pues se va a quedar enfrescado, ¿no? Claro, empiezas con el prejuicio de, pues como yo loco, ¿no? O sea, acepto que tengo problemas con el alcohol y que no lo puedo controlar, pero cuando viene la parte de enfermo emocional, dices, ah, caray, ¿no? Y cuando más te hablan aquí que dicen que el alcohol es un mal de síntomas más profundos, ¿no? Que hay algo más atrás de todo eso, te cabos al miedo, ¿no? Pero a la vez, en mi caso, curiosidad, saber por qué, qué había detrás de esa ansiedad, de esas ganas de beber, ¿no? Y entonces empiezas a enfrentar el miedo y a querer descubrir tu verdad y tu realidad, ¿no? Y es una forma en la cual empiezas a trabajar el miedo positivamente, ¿no? O sea, para superarlo, ¿no? Sabes que el miedo siempre te va a acompañar y va a estar contigo, ¿no? Sin embargo, depende de ti hasta dónde estés dando la cavidad en tu vida, ¿no? Como ahorita yo he escuchado y decía, ¿cuántas veces que el miedo es una barrera, ¿no? Tanto para el trabajo, para ir a pedir, no sé, un aumento o simple y sencillo, ¿no? Querer tú trascender en tu trabajo, ¿no? Te cuesta trabajo porque dices, tengo que aventarme compromisos con Hacienda, tengo que aventarme compromisos con más gente, ¿no? Sin embargo, si no superas una otra ciencia sin miedo, ¿cuándo vas a saber qué iba a pasar, ¿no? Que es mejor estar de Chalán que ser propietario, ¿no? Ser el propio dueño. Así es, ¿no? Pero ya cuando lo empiezas a enfrentar, empiezas a ver esa satisfacción y lo que muchas veces se dice, ¿no? Bueno, ya lo intentaste, si no lo hubieras intentado, te hubieras quedado con él y hubiera triunfado, hubiera fracasado, ¿no? Y si vuelves a fracasar, hoy entiendes y comprendes que no pasó nada, simple y sencillamente fue, esto es a prueba y error, ¿no? Sabes que te vas a equivocar o puedes acertar, pero si no vives la experiencia, ¿cuándo vas a ver el resultado de la moneda en el aire, ¿no? ¿Cómo ves? ¡Oy, Betito! Ya ves, ya ya Beto, ¿no? Como ustedes. ¡Oh, ya! No, la verdad, llevas ciertas 24 horas más avanzadas, ¿no? De verdad, te lo digo en serio, fíjate que tú para ir enfrentando todos estos miedos que yo creo has tenido muchos, ¿cómo le has hecho para irlos enfrentando y decir, no, es que ya los conozco y hoy los enfrento porque decías ahorita, es cierto, no nada más los vamos a enfrascar de miedo, 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 ¿cómo le hago para salir de mi miedo, ¿no? Para no estacionarme aquí, lo que llamamos el miedo paralizante y ya me quedé y estoy divagando nada más, pasando las horas, los días, los años y no doy ese paso. ¿Nos puede compartir para que ya podamos atarles a ese tema y a la siguiente pregunta? Sí, 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 por algo muy sencillo, Quique, mira, ahorita lo decía y me gustaba lo que dice él, es que es sencillo, no me hace falta el alcohol para hacer muchas cosas y como ya no lo tengo, pues otra vez me genero de miedo, pero dame una copa y bailo, soy artista, lo que tú quieras, sí, pero yo creo que es el atrevimiento, es el atrevimiento lo que hace el cambio en cada uno de nosotros, es atreverse lo que él decía, pues a lo mejor voy a fallar, has fallado el resto de veces, es que tal si fracaso de eso traes curtida a tu vida, es lo que más sabes, ¿por qué te espantas, dijo? Desamores, cuestiones laborales, eso es lo que más vienes lastimado, un golpe más, una mancha más al tigre, pero atrévete, hazlo, pero ¿qué es lo que ha pasado? La programación que nos dieron, a mí me encanta y va a venir por ahí Francisco Viatoro aquí con Dani al grupo y él maneja padrote lo que es la ansiedad y dice, de aquí nace nuestra enfermedad, él menciona algo así como es una especie como de, ¿cómo dice Dani? ¿de este? ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? ¿Quítate la... Sí, pero él lo llama como detonador, algo así, dice estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, cuando tú te llenas de ansiedad obviamente te llega el miedo como no sabes qué hacer, pues buscas alternativas como alcohol, droga, lo que tú quieras, él lo maneja, así dice, una vez que yo doy la respuesta correcta al estímulo que me está mandando mi cuerpo, obviamente me voy a enderezar, yo he tenido y tengo hasta el día de hoy muchos miedos, esa es una verdad, pero a veces muchos de ellos nomás están en mi cabeza, porque hablar de trabajo, quedarme sin trabajo ya no es cuestión, ay no pasa nada, puedo trabajar de lo que yo quiera o generar las necesidades para mi hogar, pero ¿cómo tuve que aprenderlo? a través, dice el séptimo paso, a través de constantes humillaciones, tuve que empezar a enfrentar, pero la mayor parte de la gente es lo que no quiere, dice, le tenemos miedo al dolor como la peste, ¿no? o sea, ¿por qué no atrevernos? ¿por qué seguimos pensando que somos felices nada más a través del alcohol, la droga y no hemos aprendido a disfrutar una relación de pareja, un baile, un compartimiento, no? Es que me van a juzgar, es que a lo mejor soba usted porque yo no sé, bueno y entonces ¿cuándo lo vamos a enfrentar? ¿cómo va a ser ese cambio? La gente que me conoce inclusive aquí en mi propia comunidad saben que fui un niño muy callado, muy aislado, muy ensimismado, pero un buen día me di cuenta que no pasaba nada con que yo expresara lo que yo siento, lo que yo he vivido y de repente se dio así, mira, y de ahí me atreví a comprarme un coche, me atreví a cambiar de trabajo, bueno me atreví a llegar a una chava más joven que yo, imagínate si no tengo valor, güey, imagínate si no rompí los miedos, no, pero aquí el punto es por qué muchos de mis compañeros el día de hoy o por qué se manifiesta esto que dice ahorita el síndrome de la borrachera son etapas y momentos que vas a vivir dentro del grupo, son esos estados que te van a provocar haber dejado la botella, haber dejado aquello que te daba valor, que te generaba valentía, que hoy dices de repente, atrévete, qué hacías para poder romper determinados miedos, ayer decía mi esposa algo con mi suegro, un niño de ocho años se va a Puebla, o de ocho años, Germancito, tú lo conoces, y preguntaba a mi esposa que de repente a mi suegro le da miedo, dije no manches, un niño de ocho años, qué pinche pío le puede, de ocho años, dice de aquí a Puebla, pero el punto es dónde me lo programaron, dígate, dónde lo programaron, dónde lo llenaron de miedo, y cuando ya doy programaciones que te pegaron muy feo y te dijeron que tú eras esto, que eras lo otro, y ahí lo traes, tienes que romper con paradigmas o ideas, dice el programa Ideas y Conceptos que alguna vez fueron las fuertes directrices de nuestras vidas, tienen que ser echados a la fregada, pero yo creo que la gente, ojalá la gente que nos esté escuchando nos mande su punto de vista, su opinión, y que nos digan si andamos mal o nos enderezamos, porque a donde yo entiendo ahorita por lo que decía este muchacho, Betito, sí, y está bien lo que lees ahora sí, pero ahora vámonos a la experiencia, a lo que se siente, a lo que se siente miedo a declararse una mujer, de veras, a que te pongan los de Cornelio Reina, porque muchos compañeros lo vivimos, y a veces es, pues manifiéstalo, por lo menos sácalo, ¿no? ¿no qué? ¿y qué tal si es esto? O sea, empezar a hablarlo, a lo mejor no te quiere tu pareja, ¿tienes miedo? La pregunta que a todos nos decían, a ver, dile a tu mujer si realmente es feliz, no, padre, ¿ya ves que sí tienes miedo, papá? ¿ya ves que sí tienes miedo? La respuesta ya la sabe, eso es también si tú eres feliz, pero no lo quieres decir, ¿por qué dices en la madre? ¿qué tal si veo mi realidad y no soy feliz? Fíjate que hay algo real que vamos a pasar dentro de AA, la paranoia, cuando uno deja de beber, cuando uno deja de drogarse, esa no la vas a poder eludir, los delirios de persecución, los delirios que hay, ahí traigo al chanclotas, muchas cosas y ya para concluir yo y ahorita concluyen ustedes ahorita, yo digo, por ahí lo has escuchado Javier que dicen, ¿miedo a qué? ¿a la soledad? Toda la vida has estado solo, miedo al fracaso, miedo al fracaso, de eso trae resarcida el alma, decía ahorita Javier, y es muy cierto, porque vamos de fracaso en fracaso, a veces no queremos fracasar, pero parece que ya la hallamos por ahí, Hacemos todo por fracasar, por fracasar y fracasar y fracasar, pero conclusiones ahorita, conclusiones, respecto a este síntoma, del miedo, es que mi conclusión es que todavía lo tengo, me da miedo al padrino, tantas cosas que digo, me da miedo, compañeros, tenemos que recordar que es una emoción básica y que no se nos va a quitar para que no empecemos, ¿cómo la trabajo? No, ni se te va a quitar, ni se te va a quitar, y el miedo te va a ayudar para que en la noche prendas una vela, fíjate cómo te ayuda el miedo, cuando ves los gurus y dices ahí nanita, a ver cómo le hago, pero prendo la fogata, a ver cómo le hago, pero consigo para estar en paz, el miedo también es saludable, el punto es aprenderlo a diferenciar. Pero hay de miedos a miedos dependiendo de tu experiencia, la mía ha sido laboral, miedo a la soledad, no porque siempre crecí sola, entonces al contrario, yo mi miedo, perdón, era el formar una familia, el cómo iba a ser, porque yo no crecí dentro de una familia, cómo va a ser, cómo lo tengo que tratar, cómo tengo que educar a mis hijos, cómo es que tengo que hacerlo, y todo eso me causaba mucho miedo, para mí fue todo lo contrario, entonces obviamente, yo no quería seguir trabajando en una empresa, o yo no quería hacerle, seguir haciéndole rico a alguien, ¿no? O cómo se dice, que no se escuche algo. ¡Ah, caray! Bueno, eso ya es otra pregunta. Eran olas extras. Oye, que no se escuche, hoy lo rico es así, yo no quería serle rico a nadie. Es que quería hacerme rica, yo, o sea, el amor propio, cuando uno se quiere y se ama, se da amor propio, ¿no? El calcachondeo. Bueno, ese es otro tema. Entonces, pues ese no era, ese no era mi miedo, ¿no? Al contrario, sino el romper esa barrera, decir, ya no voy a trabajar en esta empresa, y voy a crear la mía, y hoy tengo a Daiders, Daiders es mi empresa, y tuve que romper estos miedos, con miedo. No lo dejé, la verdad es que no le dije, tú miedo, aquí te quedas, y voy a hacerlo, ¿no? No, me fui con miedo, más bien, yo creo que adquirí la seguridad, porque yo era una mujer muy insegura, para hablar, o sea, por el contrario, yo no necesité el alcohol para hablar, simplemente, sencillamente no hablaba, y eran mis inseguridades las que me llevaban al miedo, o mis miedos a mis inseguridades. Yo creo que el punto ya, como cerrándolo, este, pues es la forma en la, como lo trabajas, dentro ya de una agrupación, y a la gente que pues también, en cierto momento, no está, este, sintonizada en lo que es un programa de Alcohólicos Anónimos, que también nos puede ver, este, es una forma de enfrentarlo, ¿no? De no permitir que se te haga una fobia, ¿no? De no permitir que, que el miedo te bloquee, ¿no? Simple y sencillamente, es una barrera, pero esa barrera yo la tengo que cruzar. ¿De qué manera? Pues tengo que buscar aspectos, tengo que buscar instituciones, tengo que buscar la forma de, ¿no? De cómo superar ese miedo, ya sea, el terminar algún ciclo, llámese pareja, llámese escuela, trabajo, pero poder emprender, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana, la satisfacción será para ti, simple y sencillamente, ¿no? Porque yo creo que, hemos utilizado la imaginación, para muchas cosas sociales, ¿no? Pero también podemos imaginar la imaginación, podemos tener la imaginación de decir, el día de mañana, pues yo sí me veo en un mejor aspecto material, también emocional, espiritual, no como guía de grupo, ni mucho menos, ¿no? Pero en el aspecto emocional propio, íntegro, ¿no? Poderme ver estable, ¿no? Que el miedo efectivamente no nos va a abandonar, si es bien cierto, pero es el saber cómo encauzarlo, cómo irlo llevando, ¿no? Ese es mi punto de vista con el que yo... Y la conclusión... Gracias, Betito. Fíjate que de miedos a miedos, hablabas ahorita y es muy cierto, hay veces que se tiene miedo hasta, chingalo, quisiera tocar un aparato, pero ¿qué tal si no lo hago? ¿Qué tal? Atrévete, ese miedo sí lo puedes romper, atrévete a tocar la guitarra, atrévete, no sé, quieres tocar la batería, el saxofón, a algo que quieras hacer, el que dirán, siempre vas a estar, este, como dicen, encarcelado por esa persona, del que dirán, y es que va a venir a criticarme, y es que va a decir esto, y es que va a decir aquello, a paralizar, pero bueno, yo, para concluir, me dijo una vez el padrino, y es muy cierto, el miedo lo vas a llevar hasta que te mueras, cabrón, es algo de parte de nosotros, que lo vamos a tener, pero puedes enfrentar, varias cosas, como lo de ahorita, ¿no? Hay cosas que son reales, y las imaginarias, y las imaginarias son las que le tienes que dar, en la torre, nada más. Conclusión del miedo, Javier. Pues eso es una emoción básica de todo ser humano, así de sencillo, lo que sí la gente que nos está escuchando, analízalo, porque luego le tenemos miedo, nada más por, por hablar, le tengo miedo a esto, no, define bien que es un miedo, porque a veces, es que me da miedo hablarle a fulano, ¿no? Es que, no, o sea, aprender a definir tus miedos, porque a veces en la gama de, o a veces nos ha tocado, ¿no? Es que se habla de algún tema, o se escucha de algo, y generalizamos que tengo miedo a todo, dices, no, no manches, no, no, tampoco te vayas tan recio, de que a todo le tienes miedo, no, sé para definir, sí, porque le tengo miedo a hablar a Petito, y no, Mouse Mickey, o sea, no, ¿sí me explico? Sí, porque mira, hay que saber poner las cosas en la mesa como deben de ser, porque mira, yo le tengo miedo a los golpes, y siempre lo he dicho, desde niño le tengo miedo a los golpes, yo estoy definiendo esa parte, pero otras cosas me atrevo, y hay gente que le da miedo mantener una mujer, digo, ahí sí soy valiente yo, porque yo sí le entro, pero saber definir realmente cuáles son mis miedos, porque muchos de nosotros, el día de hoy nos guste o no, me las son nomás seis emociones, Kike, ese es el miedo, realmente tenemos miedo de que nuestros hijos, nos estemos educando bien a nuestros hijos, aún estando en el grupo, porque es bien fácil decirle a la gente, dos por dos son cuatro, pero ves a tus hijos a la deriva, pero sabes que es lo peor, que no haces nada poder educar a tus hijos, pero sí por aprender el programa, por andar en las tribunas, lo que dicen, sabes más de la vida de Bill, que de tu propia vida, de Chabelo, sabes más de la vida del Chabelo, oye, no, no, Padrino, ya estás sacando con este cabrón, no, Chabelo, el de la televisión, ah, ya, ya estás, no, es que, Padrino, no me eches a andar, Chabelo, se le quiere ese cabrón, no me eches a andar a mi padre, Chabelo, este, antes de pasar al otro síntoma, hay saludos ahorita, a ver, Javier, también a tu banda, mi Javier, échale, déjame, Betito a tu banda también, si nos permiten, vamos a ver el comercial de, los compañeros del grupo Sur y Seis, que llegan a su octavo aniversario, y que arrancan el día trece de agosto, al dieciocho, y les voy a dar la semana de unidad, que tienen mis compañeros de ahí de Sur y Seis, dice, el día dieciocho, perdón, el día trece de agosto, llega el señor Raimundo Sousa, con la importancia del onceavo paso, a las seis de la tarde, a las ocho de la noche, llega Juan Ramos, con la experiencia espiritual, el día martes catorce, llega Juana Gutiérrez, yo no la conozco, con procesos dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos, a las ocho, llega, ustedes ya lo conocen, Rubén Sandoval, el brazo, con el tema de liderazgo a través del servicio, el día miércoles quince, a las seis de la tarde, Licha la Dulce Guerrera, con, ¿qué? Mi verdadera historia, y a las ocho, Carlos Cortés, con el tema, doble a locura o libertad, luego el día jueves dieciséis, Angélica Ramírez, la corcholata, así le pusieron aquí mis compañeros, con la perversa enfermedad del alma, a las ocho, Agustín Granados, Bolaños, perdón, con el tema de muerte espiritual, el día viernes diecisiete, la compañera, América del infierno, del resentimiento, la magia del perdón, y a las ocho, de noche vale la pena, ya tiene rato que nos escuchamos, al compañero Víctor Villalón, el hermano de Anuar, Villalobos, con el tema de, ¿qué? ¿Cómo contrarrestar la depresión? Fíjate, va a estar de agasajo, los esperamos en, en este, ahí en la agrícola oriental, retorno cuatro de sur, doce B, si más no me acuerdo, ahí estará el compañero, Erick, Daniel, Edgar, toda la banda del grupo sur, de ustedes, ojalá y puedan acompañarnos, ahí está pues, y, si me permites la otra ya con esta, saludo al buen Erick, al buen Erick, que hoy va a compartir ahí, al renacer, hoy va a ir a compartir con nosotros, este, al grupo que estamos, el día de hoy apoyando, y mira, voy a meter unos pequeños cursos, crecía de, de, mi chamba, ustedes saben a lo que yo me dedico, compañero, soy conferencista, estoy apoyando, centro de asesorías, Manuela Rosas, entre paréntesis Camaro, donde vamos a dar talleres y cursos de autoestima, de violencia intrafamiliar, soledad infantil, inteligencias múltiples, hay diplomados y maestrías, también respecto a lo que son las adicciones, compañeros, por si a lo que le interesa, algún diplomado, esto está en calle catorce, número ciento setenta, aquí en la colonia Juárez, Pantitlana, y por donde vive mi suegro, los que ya conocen. Entre la Oaxaca y la Juárez, o sea, entre la Oaxaca y la Juárez, que exactamente, hay muchos cursos y talleres, que van a desarrollar, aquí en centro de asesorías, Manuela Rosas, que este, que entre paréntesis en el Camaro, pueden llevar a sus hijos también, por ahí van a ofrecer primaria, secundaria, por ahí me mencionaron, creo, van también cursos de verano y demás, ojalá puedas asistir, ahí vamos a estar, este, su servidor, el licenciado Luis Javier Bravo García, y la licenciada Erika Jaramillo, y el bien conocido Jerry, para ofrecerles temas, hay variedad de, de conferencistas y demás, ¿no? Si alguien tiene a bien, para estudios, ¿no? Si para estudios, primaria, bachillerato, secundaria, puedes concluir la secundaria, que no te dé miedo, para mí, estamos hablando de, no le he miedos, se la traje para ver si el Quique, se echa el posgrado, de jardín de niños, porque es lo único que llevo, la verdad, tiene foto con la maestra, Chabelita, Quique, yo le enseñé a escribir, cuando fue a cuarto y quinto paso, pregúntele, él le escribió por mí, dice, no, yo voy a escribir, yo llevo a mano lesionada, escribió todo lo suyo, no escribió nada de lo mío, y grita que te duele, pero yo te enseñé las tablas, algunos saludos, Sarita, adelante, Sarita, Saluditos a Miguel, a Fernando Ramos también, muchos saludos a todos los, los compañeros del grupo Perteneces, Pertenecer, perdón, Rojas, Judíos, Judío, dice, saludos Quique, hoy le toca junta por internet, estoy en un turno, saludos a mi grupo base, a Grupo Pescador Valle de Chalco. Un saludo Rojas, Judío, saludos a Chalco, y bueno también, saludos a, yo soy, perdón, de que las redes sociales hay que ocupar la parada, algo bueno, y si es este medio para eso, sea bienvenido también. También un saludo a Socorro Enríquez, a Cat Azul con Miel también, muchos saludos. Cat y. A Lili Gamboa también que nos está viendo, a Breiri Romero, también dice saludos al grupo Vida y Libertad, esperamos al Padrino Pipos para nuestra semana de unidad este lunes dieciséis de julio en su onceavo aniversario. Ahora un saludo. Yésica Cedillos también nos manda saludos de Tizayuca Hidalgo, David Rodríguez, saludos Padrino Luis Javier, Jorge Antonio Roque, también dice saludos a todos en Camina. Saludos, sí. Mi buen Jorge. Marta Pacheco también manda saludos, Fidel Golostieta, saludos a Sol, Solecito también que nos está viendo el grupo pertenecer, Chia Soto, Gabriela, dice que feo grita, tendrá miedo, que si tienes miedo, Padrino, porque gritas mucho, dice. Haz el micrófono, hija, pero no, 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 han sido mi realidad, ¿no? Reyes, Jocelyn, también un saludo, David Rodríguez, que dice puños, va a estar en Iztapaluca, Pipos va a estar en Iztapaluca el día de diciembre. Y David Rodríguez dice que, Pipos, Pipos. A toda la banda, mañana sale el padrino Luis Javier, este, Luis Javier, el padrino Pipos con el buen Dani, se van para Morelia, regresando, creo que van a estar en una maratónica, y este, pues ya hemos estado por allá con el buen Gerardo, del grupo Plenitud, un saludote al Gerardo también, a toda la banda que está conectando, sean bienvenidos, y manden sus mensajes, compañeros, esta radio es para ustedes, esta estación, pues, ¿quién le toca a mí? Betito, mi Sarita, ¿quién le toca a Charly? El séptimo. ¿Sí? ¿Te toca? No, a mí. ¿Te toca? Me toca a mí hablar. Vamos a pasar otro síntoma, para que no enfrascarnos en el miedo, si no, pues, nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver un cuarto programa de la borranchera seca, Entonces, bueno, vamos a verle este séptimo, a este séptimo síndrome de la borrachera seca, que es la depresión. La depresión es agonía interminable. Ya dejemos el pase, iba a hacer un comentario con respecto al miedo, pero no, mejor vamos a seguir con el síntoma número siete, y les voy a comentar, compañeros, que hay varios tipos de depresión, que no nada más es el del medio de la depresión, pum, me echo y adiós, si no tenemos la depresión, que es la agitada, depresión reactiva, y depresión endógena, la triple A de la depresión, y la depresión anergia, que son diferentes tipos, pero les voy a decir, que pues la depresión es una enfermedad de nuestra era, la llaman la enfermedad invisible, pues mucha gente que la ha sufrido permanentemente, jamás se ha enterado, de que parece, padece una de las enfermedades crónicas, más desgastantes e incapacitantes que existen, o sea, fíjate que difícil es detectar, tan solo uno dice en la literatura, que uno mismo no se puede dar cuenta, que tienes una depresión, o sea, que tan grave es esto, dice que en cuanto a la comorbilidad, entre depresión y adicción, pero les quiero aclarar compañeros, que es comorbilidad, en término médico, es la presencia de uno o más síntomas, eso es lo que quiere decir esta palabra, dice que, decir que el trastorno dual más frecuente asociado, tanto al alcoholismo, como al consumo de otras drogas, es la depresión, y, pues bueno, ¿qué es la depresión? pues es un estado mental caracterizado, este, si quiere me espero, padre, no porque puedo contestar, no, no, podríamos definir la depresión como un estado mental caracterizado por una baja generalizada del estado de ánimo asociada a una disminución y lenificación de la actividad desarrollada, pero no hay que confundir tristeza con depresión compañeros, estas son dos cosas diferentes, la tristeza es una emoción frecuente en las vivencias humanas, es una reacción normal ante diversas situaciones adversas que no llega al grado de una patología porque no incapacita a la persona, en cambio la depresión es un trastorno médico incapacitante, una enfermedad, un síndrome que reúne a diversas cantidades, síntomas que más tarde, este, pues vamos a enumerar, esto es lo que quiere decir la depresión, no hay que confundirla con tristeza compañeros, y son dos, pues diferentes, este, tres, perdón, diferentes tipos de depresión. A mí lo que me gusta es lo que dices y es muy cierto Sarita, hay veces que uno tiene la depresión y no sabe que la tiene y la confunde con tristeza o con melancolía, no soy melancólico, la depresión severa te puede llevar al suicidio, lo sabemos, te puede decir, te puede decir, es cuando ya no te bañas, cuando ya no quieres comer, cuando ya no te arreglas, cuando ya te vale todo, todo, todo en lo absoluto, pero hay otra depresión, antes de esa, no recuerdo cómo se llama, que todavía esa depresión, como que te hace querer salir a, salir adelante, no, no me voy a quedar ahí, tengo que hacer eso y el otro, y como que todavía quieres, pero la más grave es esa, la que yo les comento, ya no quieres comer, ya no quieres ni, lo que quieres es dormir, y ya hasta a veces lo externas, ya quiero que me lleve la fregada, ya que hago aquí, todo me sale mal, parte, será como también parte de comiseración Sarita, yo creo por ahí va, no sé Javier también, si vaya por ahí, no sé este, Betito, falta de interés, dicen que es depresión, y eso no lo digo, yo me estoy fusilando muchas cosas de Francisco Villatoro, porque él dice, es falta de interés hacia las cosas, se ha perdido ese interés por hacer, o realizar determinadas cosas, melancolía o depresión, antes se llamaba melancolía, pero ahora como estamos en la modernidad, se llama depresión, pero anteriormente ya, ese está este, melancólico y demás, aunque luego los temperamentos te lo manejan de otra manera, ya nada más han cambiado las palabras, yo creo que es falta de interés a las cosas, y a la propia vida, ¿dónde nos hemos perdido? Yo digo, ¿dónde nos hemos perdido? Yo ahorita tengo como dos meses que no trabajo, y uno me dice que ando depresivo, y le digo, yo ando de poca manera, yo ya me chingué la serie del Chapo, ya me chingué la de José José, y demás, pues qué buena depresión traigo yo, la de Luis Miguel también, por eso, qué bueno que no fui artista, si no, mira cómo sufren los artistas, también sacan tu vida, no, yo creo que es la falta de interés, porque mira, ahorita lo lee, yo ni sabría explicarlo ahorita, porque lo lee bien rápido, y descifrando uno por uno, hijo, está difícil, pero si en mi vida personal, o mi propia experiencia, cómo me ha atacado a mí la depresión, esa falta de interés, ese desánimo a la vida, a veces por cuestiones, o intentos, y fracasos, que te dicen, ya no tiene caso, lo que se mencionaba, no, cómo poco a poco, la pérdida de algún, de algún proyecto, o el fracaso de un proyecto, te lleva al desinterés, al desánimo, y ya no quieres hacer nada, porque estás, este, acostumbrado a pérdidas, pero yo siempre he dicho, tú lo sabes, digo, hay que seguir luchando en la vida, aún te toquen la campana, tú sigue tirando golpes, sigue tirando golpes, pero hay gente, hay gente que cree que por edad, es que ya no voy a alcanzar esto, o sea, buscamos miles de justificantes, para estar en el sillón, o en la silla del confort, y ya no tener más objetivos, más proyectos de vida, más cosas, yo creo que es analizar, qué es lo que me deprime a mí, qué es, qué es lo que me desagrada, qué es lo que me saca, o me desconecta de esta vida, por qué siempre soy una persona pesimista, que no me va a ir, por qué no pienso, mejor en cosas positivas, algo que me saque del marasmo, algo que me haga sentir, que estoy vivo, que sirvo para algo, para lo que sea, hasta como mal ejemplo, pero para algo sirves, el punto es poder encontrar un sentido, a la propia vida, aunque la gente ahorita va a decir, pues es que usted no sabe, lo que yo se siente, está depresivo, no quiere hacer nada, oye, pérdidas laborales, familiares, todo lo que tú me digas, qué cosas un alcohólico, un drogadicto, no ha podido superar, como estas que acabo de mencionar. Betito. Esta parte de lo que es la depresión, en un estado de alcoholismo y drogadicción, pues bueno, la justificas, porque te dejó a la mujer, porque te orinó el perro, por infinidad de situaciones, y obviamente, pues va la derivada, a irte a beber, que dices, pues estoy quedando en la depresión, porque me dejó mi vieja, porque soy un fracasado, pues bueno, ahí la justificas, y justificas tú tu depresión, y pues bueno, la verdad es que, justificas esa parte, entonces, pero qué pasa la contraparte, cuando ya estás en el grupo, cuando empiezas a vivir la etapa, dicen por ahí, de tropiezos, que te empieza a ir mal con la mujer, que en tu trabajo, las cosas no salen como tú quieres, y empieza una decadencia, de ánimo, en tu persona, y pues bueno, como experiencia propia, en algún momento me pasó, que porque me dejó la novia, y en su momento, pierde el trabajo, posteriormente, problemas en el hogar, no sale lo de la renta, empiezas a atosigarte, y obviamente, le empiezas a perder, ese aliento de vida, a lo que es la agrupación, porque, te vas con el concepto, de que dicen, que los mejores días, están por venir, y tú crees, que porque, los mejores días, están por venir, pues todo se va a arreglar, vas a tener un buen trabajo, vas a tener una mujer, tipo Maxine, o Playboy, vas a tener lo mejor, pero ese es el concepto erróneo, que tenemos, cuando te dicen, de que los mejores días, están por venir, porque vas a vivir, lo mejor de lo peor, pero sin alcohol, sin embargo, cuando no tienes, las suficientes herramientas, espirituales, dentro de una agrupación, esto te pega, te pega, y empiezas a tenerle apatía, incluso hasta la agrupación, ya vas, este, pues a disgusto, ya nada más, vas a estar criticando, al que está en tribuna, ya nada más, estás señalando, o ya nada más, vas y te duermes, no, dices, es que vengo cansado, no, y es una forma, en las que se te empieza, a manifestar también, la depresión, no, llegas al grupo, ya nada más, estás acá colgando el pico, este, ya nada más, vas por ir, este, vas a tu trabajo, ya nada más, así como motorizado, no, es cuando le empiezas, a perder esa esencia, a la vida, y empiezas a entrar en una sensación, como de depresión, de angustia, de tristeza, no, bueno, empieza con tristeza, y termina en depresión, no, entonces, si es medio delicado, y en el caso del alcohólico, drogadicto, pues son focos de alerta, no, porque te apendejas tantito, y directo, y sin escalas, sí, 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 a recoger la pipa, la piedra, el alcohol, lo que hayas consumido, no, por eso sí es una cuestión, un poquito delicada, en el enfermo emocional, que ha tenido derivadas, de alcoholismo, y drogadicción, ¿no? Fíjate que, es lamentable estar en una agrupación, y a veces vas buscando, esa salida, a tus problemas, ¿no? A la depresión, a la emoción que traigas, en el momento, y ya la encuentras, y te dicen, decías, tenías razón, los mejores años están por venir, este, te vas a ahorrar de 10 a 15 años, y esas palabras, muy chidas, que se dan, ¿no? De aliento, digamos, dentro de la agrupación, pero, ¿qué pasa al tiempo, al poco o largo tiempo, cuando llegan esos estados emocionales, y que no estás preparado para, ahora sí que más que nada, para esos chingadasotes, que te vienen de la vida, ¿no? Te agarran, y dices, ya, sientes que se te cae una losa, otra losa, otra losa, otra losa, y cómo vas a la agrupación, y pues, ya estás entrando en un estado depresivo, te imaginas, llegas, ¿qué tienes? Te está cargando la goma, ¿no? Vete, y eso, y el otro, y lejos de darte el levantón, pues te van dando para abajo, para abajo, para abajo, y dices, chingado, pues ahora, para dónde me hago, ¿no? El caso es de que, ¿cómo vas a salir de la depresión, si hasta ahí adentro, te están echando para abajo, ¿no? El hecho es de que, debemos de encontrar esos, ahorita decías ahorita, esos, ¿por qué yo estoy depresivo, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado, mis hechos de la vida, mis emociones, qué estoy haciendo yo mal, por qué ahora, resurge, porque es muy bonito, de verdad, a veces, cuando haces, cuando haces, cuando haces, cuando haces, pero ya lo malo, es cuando se te viene, que el mentado karma, el boomerang, la consecuencia, y, ay cabrón, no estaba preparado para esto, y te llegan, y te llueven, y te llueven, entonces, es donde decimos, ahorita, te quieres cortar las venas, con la galleta maría, ¿no? Y quieres hacer, no sé qué tantas cosas, pero ha pasado, los estados depresivos, es lo que digo, sí, sí ha pasado, es más, hablabas ahorita, Javier, ¿no? Cuando, cuando te cuernean, dices, cabrón, ¿no? Que, que digamos, nadie se puede hacer a un lado, ¿no? De decir, no, a mí no, yo soy más chingón, pues ten cuidado, ¿no? Porque vas para allá, ¿no? No vayas para allá, porque así como vas, te puede pasar, ¿a qué voy con eso? Cuando uno está preparado, viene esa depresión, pero el chiste es lo que decías, Javier, tienes que salir, no quedarte en la depresión, ¿no? Que ya te quedas un, dos, tres meses, ¿sabes? ¿Podemos hablar de tiempos ahorita? Sí, ¿Por qué? Ajá. Lo que decía al inicio, de cuando comencé a leer, que no se puede confundir, es más que, no debemos confundir, o hay que ser este, o hay que ser este. Bueno, A ver, fue el audio, Javier, porque fue el audio. Sí, a ver, ahí está. Dice que, que no debemos de confundir, la tristeza con la depresión, son diferentes palabras, tristeza se da como, por ejemplo, lo que acaban de mencionar, porque, porque ya se terminó tu matrimonio, porque falleció un familiar, llámese papá, tío, lo que sea, la tristeza es, viene por naturaleza, porque viene provocada, ¿a qué es provocada? Que alguien murió, y está provocando ese, ese sentimiento en ti, pero la depresión puede venir de la nada, simple y sencillamente, puedes estar alegre en este momento, y al otro día ya estás tirado en cama, sin ganas de hacer nada, no quieres ni hacer qué hacer, toda tu casa tirada, y ni siquiera sabes el por qué, por qué estás así, no hay un detonante, y eso es lo que hablábamos de la presión reactiva, y la depresión endógena, que son dos cuestiones diferentes, y dice aquí que la, les voy a terminar de leer esto, compañeros, y ustedes lo aterrizan, ¿qué les parece? Entonces, la depresión reactiva no debe durar más de tres meses, que eso es lo que estabas mencionando, si rebasa ese tiempo, es que la persona ya desarrolló una depresión crónica, por eso les mencionaba hace rato, deben de estar alertas a estos síntomas, para la gente que no son de doble A, alertas a estos síntomas, porque puede haber mucha gente que sufre de depresión, y ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe qué es lo que trae, que está en depresión, dice que en el momento, lo que se originó como depresión reactiva, se convierte en depresión endógena, el tratamiento básico de la depresión reactiva, lo constituye la psicoterapia, muchos pacientes superan este tipo de depresión, sin recurrir a medicamentos antidepresivos, solo algunos casos excepcionales, y se prescriben antidepresivos en la depresión menor, cuando ya es mayor, ya es psiquiátrico, y bueno, la depresión endógena, se origina dentro de nuestro mismo cuerpo, no tiene que haber un disparador de la depresión, como ocurre en la depresión reactiva, en estos casos, la persona simplemente empieza a estar deprimida, sin que medie ningún factor que pudiera justificarla, o en algunos casos, el estímulo que aparentemente provoca la depresión es muy leve, o definitivamente desproporcionado a la respuesta que produce, la depresión endógena tiene su origen en una predisposición genéticamente determinada, o sea que también viene genéticamente, genéticamente, personas depresivas, por donde te chispas, entonces, les hablaba también de la triple A, de la depresión, y se los voy a leer que es ánimo bajo, anedonia, y anérgica, y el bajo se refiere a una condición de desmotivación existencial, finalmente la energía es la pérdida o disminución de la energía existencial, cuando no tienen de plano ganas de hacer absolutamente nada, no pierden la energía, te sientes cansado, incluso te puedes sentir agotado, y no sabes ni por qué, porque dices, me siento como si hubiera ido a correr, no sé si les ha pasado conmigo. No se confundan, no piensen que por tanto sexo se sienten así, no, nada que ver, es la depresión. Y bueno, nada más les voy a dar las características para poder yo cerrar este tema, y ustedes me puedan dar su punto de vista. Compañeros, que ese pues es el estado de ánimo bajo, la incapacidad para disfrutar las cosas, disminución de la vitalidad, disminución de la atención y la concentración, baja autoestima, sentimientos de culpa e inutilidad, angustia, pesimismo, trastornos del sueño, el insomnio incluso, hipersomia, trastornos del apetito, anorexia, hiperorexia, baja de peso, disminución del deseo sexual, ¿estás deprimido, compa? No, no. Irritabilidad, desesperanza, sequedad de boca y estreñimiento, pensamientos autodestructivos, que eso es muy frecuente en los adictos, compañeros, y la rumiación suicida o intento de suicidio. Suicidio. Digo, sin sacar a balcón, sí hemos escuchado que mucha gente ha intentado suicidarse dentro de las agrupaciones y es lo que tratamos de evitar, porque yo creo que, para no concluir, yo creo que más que nada se desconoce a veces la emoción y la enfermedad, ¿qué es lo que estamos pasando, Javier? Y eso, bueno, no es lo que estamos pasando, sino, ¿qué es lo que estamos pasando dentro de los grupos? Se desconoce la enfermedad, los síntomas, y la salida fácil, lo que llamamos a la goma, lo que yo decía ahorita. Y todo lo que hablas ahorita, para mí, pues, yo creo que es una gran, pues, reflejos, ¿no? Alguien se tuvo que ver reflejado de algún síntoma, porque, pues, yo creo tristeza, todo eso, dices, entran, entran los síntomas de la depresión en algún momento, porque llegan, Betito, era lo que decíamos, no sabemos en qué momento, pero llegan, estando dentro de AA, llegan a esos estados depresivos, es como salir de ahí, pero no sé Betito, a ver, échale, y si tienes comentarios, también chútatelos, no Betito, por favor. Un saludo para mi padrino Daniel Rizzo, está viendo el programa, para Oscar, Oscar Ferraz, un saludo mi Ferraz, mi Oscar y mi padrinazo, un gran amigo, y pues bueno, todos son tus padrinos, ¿Quién es más padrino? ¿Quién más? Cascon Azul, ¿no? Ah, es Katy, 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 su hija de la madrina Marta, Ah, ya, también nos escribió Jesús Octavio García Saavedra, ahorita pasamos los comentarios, ¿no? Ahorita los ves, ¿sabes? Sí, ya no sé, ya no sé, como que siendo objetivo, ¿no? En este punto, fíjate, cómo abarca muchas áreas, ¿no? Esta parte de la depresión, y por la falta de conocimiento, muchas veces nada más, te vas así, como que, a lo mejor me hacen falta unas vitaminas, ¿no? Me siento mal, me siento triste, y escuchas cualquier canción, cualquier cosa te pone grave, ¿no? Te pone mal, y este, pero qué haces por buscar la salida de eso, ¿no? Yo, ahorita que escuchaba todo lo que tú mencionabas, Sara, la verdad es que me ha tocado vivir por varias situaciones similares, ¿no? Y, y cómo es como la he contrarrestado, pues a través de echarle acción, ¿no? Pues se empieza a levantar temprano, porque de ahí se empieza a despertar la depresión, ¿no? Cuando no te quieres parar, cuando te da huevo hacer las cosas, cuando ya vas con apatía a tu trabajo, y llegas al grupo desganado, a lo que hace rato mencionaba, ¿no? Y yo creo que esto no es una situación que se pueda trabajar de una a dos horas, es algo con lo que le tienes que echar acción tú durante el transcurso de tus 24 horas, que es lo único que tenemos nosotros asegurado, a través de no beber, no drogarte, pero sí empezar a trabajar, ¿no? A base de los principios que nosotros vamos aprendiendo dentro de un programa, ¿no? La oración, la meditación, el reflexionar, el apadrinarte, el apadrinar, ¿no? Porque también es parte de empezar a trabajar contigo mismo, y es una de las formas con las que vas contrarrestando la depresión, porque como lo decía hace ratito, ¿no? Y suena un poquito repetitivo, pero para nosotros es muy, muy seria esta cuestión, porque te apendejas, y vuelves a beber, y te vuelves a drogar, ¿no? Y pues exacto, viene la recaída, y ya no nada más es la emocional, y ya viene la insustancia, ¿no? Que para nosotros ya es la muerte, ¿no? ¿Cómo ves? El otro día estaba leyendo, decía por ahí, que las personas que a veces les dan una noticia que están enfermos, se han ido más rápido por caer en estados de depresión, que la propia enfermedad, les gana la depresión, ya no quieren vivir, y personas que hasta se han equivocado en el, ¿cómo se llama? Cuando te dan el diagnóstico, usted tiene esto, y no lo tenía, valió madre, se fue por la depresión, ¿no? Dice por ahí, este, nada que ver, pero dice, yo la asimilo más o menos, dice el doctor Cardio, ¿no? Que una persona que ha llegado a los 40 años, y todavía no has entrado en tu vida, ¿qué es lo que quieres? ¿Y hacia dónde vas? Dice, evitará ser un neurótico, junto con estos síntomas, ¿no? De depresión, y tantas cosas que también dijiste, lo decía el doctor Cardio, ¿no? Parte de lo que dice, pero, pues Javier, no sé, este padre, no, tú échale, eres el invitado, ahorita les hablas, padre, no, déjalos ahí, ese, échale para acá. trabajaban mucho lo que es miedo, ansiedad, frustración, igual a depresión, yo creo por eso van en ese orden, lo que viene leyendo ahorita este Sarita, ¿no? Miedo, ansiedad, frustración, el miedo, intentar las cosas, la ansiedad, y luego si salen o no salen, y por qué viene la frustración, y de la frustración me voy a la depresión. Por tantos sueños, por tantas cosas que anhelo, y que no se pudieron realizar, o no se han cumplido, eso me lleva a una fuerte depresión, decía Sarita, hay partes externas, pero también internas, que provocan mi propia depresión, mi propia angustia, pero también otras son muy provocadas, y muchos de nosotros no tuvimos el aliciente, o la motivación, para echarle ganas a la vida, y eso también hace que demeriten nuestras fuerzas, decía ahorita Sarita, porque hay cada compañero que te dices que tú no puedes, tú vales madre, con forma, o sea, pura babosada, en lugar de motivarlo, dice el programa, al caído hay que levantarlo, y al que está arriba, hay que bajarlo, pero a veces no se tiene tampoco ese tino, y es por eso que también muchos de nuestros compañeros, caen en fuertes depresiones, porque no se sienten, e inclusive valorados, en el propio grupo, y ese es un estímulo externo, así que podemos ver, ahora qué pasará con aquel joven, o aquella jovencita, que trae sus problemas internos, y que no nos ha permitido, o no alcanzamos nosotros a ver, por qué de sus depresiones, por qué de sus miedos, hace muchos años, por eso ya ustedes en pertenecer lo tienen, pero creo que no han estudiado nada, pero ese es el círculo que se manejaba hace muchos años, no Dani, era un círculo para hacer un apadrinamiento correcto, para darte cuenta, miedo, ansiedad, frustración, igual a depresión, no, a depresión, igual a adicción, qué es lo que te lleva, tengo miedo de hacer esto padrino, ok, ese es tu miedo, cuál es tu angustia, y si no sale, y si me sale mal, caigo en la depresión, por qué, porque soy ansioso, porque quiero hacer las cosas, como ya no puedo a través de la melancolía o depresión, como manejaba Quique, voy a buscar una adicción, porque el dolor que estoy sintiendo en esos momentos, es insoportable, qué es lo que yo tengo que hacer como compañero de grupo, o yo creo hasta como ser humano, ya no compañero de grupo, poder motivar y hacer sentir bien a la gente, cuando están momentos de depresión, de tristeza, tenemos que aprender, también dice esta Sarita, hay momentos, la pérdida de un familiar, es un duelo normal, que tenemos que vivir, o sea, ¿a poco ese es nomás ya, hoy murió y mañana pon cumbias? Pues no manches, no, no, o sea, tendremos que entender, que tiene que haber un duelo, que tiene que haber una sanación, y en el momento que ella lo requiera, porque a veces también somos exigentes, este, ya, no es para tanto, bueno, ¿por qué tú no lo querías, güey? No, pero ya me estoy hablando hasta con ustedes, de veras, ustedes, no decíamos groserías antes, Danielé, a ver si corriges esta situación, éramos bien propios, señora, el Quique, que tacataje, no decíamos groserías, de veras, no sé cómo ha cambiado la radio, voy a llegar a mejorar esto, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, eso es lo que sucede, mientras no sepamos, inclusive, definir, yo mismo, ahorita en estos momentos, estaba en el celular, pero me estaba concentrando, si yo no sé definir, inclusive las propias palabras, que estoy diciendo, aguas, porque también puedo estarlo confundiendo, a ustedes, a nuestro auditorio, o no, porque yo ya he visto en varios, donde nos han juzgado, o sea, lo que dijo, no es cierto, no es de verdad, o sea, porque, ay, ¿a poco crees que estamos hablando con gente? No, no hay mucha gente, que está a las vivas, ¿por qué menciono esta parte? en estos momentos, yo me siento un poquito incómodo, digo, si es atestivo lo que estoy diciendo, pero algunas cosas, digo, aquí me cabe la duda, no puedo hacerlo mención, porque hay muchas palabras, ahorita que leyó Sarita, que dices, ahí en la madre, la vez que iniciaste todo esto, por ahí no sé quién definió la palabra depresión, o borrachera seca, dices, por lo menos hay que darles la definición, mira es esto, hijo, porque a veces nos confundimos, yo puedo conocer muchas cosas, y estar en muchos lugares, o estar mucho tiempo en un grupo, pero yo te decía la vez pasada, fuimos al grupo modelo, de lo que tú dices que sabes, qué es lo que sabes, porque a veces uno la duda, o sea, no es nomás decir, tacatacataca, no, de lo que tú dices que sabes, qué es lo que sabes, porque si no una mala palabra, a él lo mando, como si se llama a la depresión, o lo mando a la locura, lo que me gusta es cuando, como que sea asertivo, como cuando usaba el padrino Pipos, y leo un enunciado, evítame esas palabras, para no yo mandar a alguien, que puede ser, llevarla a X lados, puede ser yo, un miembro, para que se vaya a la tomar, o se vaya, si se vaya a la borrachera, o se vaya del grupo, el pronunciado, exacto, y es muy cierto, lo que dices, las palabras hirientes, de los demás, yo decía hace rato, lejos, vas a buscar una solución, a tu problema, a tu estado de depresión, llegas y lo atacas, según de una forma, sutilmente, pues no va a encontrar, entonces la ayuda, hay un pinche estado de depresión, hay un estado catatónico, está más caro, exacto, y como era antes, es que yo me la sé, es que yo llevo tiempo, y ustedes no le hallan, y yo si leo, y yo es, y el otro, y es donde pum pum, y dices, no tranquilo padrino, no aguanta, pues si es nuevo, acaba de llegar, todos llevamos un proceso, un gran proceso, en el cual todos vamos aprendiendo, de todos, nada más, vamos aprendiendo, unos de todos, fíjense eso de aprender, a mí me lo dijo un padrino, es que Quique Nain, es producto terminado, en primera, el mecánico, le enseñó otro mecánico, al que hace las paletas, le enseñó otro paletero, al que llega a AA, le enseñó a alguien a hablar, Quique, no hablo por sí solo, alguien le dijo, agarra este libro, y es una cadena, en todos los aspectos de la vida, que tú veas, al que sabe manejar, le enseñó a alguien a manejar, o sea, todos, todos, a final de cuentas, necesitamos de todos, y es muy cierto, pero si le das a alguien, lo que hablábamos, y decíamos ahorita, no, tú no sabes para, no la vas a hacer para manejar, ya lo vas a empezar a frustrar, y sus miedos se le van a quedar, y lejos de ayudarlo, lo que vas a hacer, es nada más, sumergirlo, sumergirlo, algo que decía Javier, y lo que decíamos ahorita, es muy cierto, y lo dice la literatura, el dolor va a ser inevitable, de las cosas que pasemos, pero el sufrimiento, siempre va a ser opcional, hasta donde quieres sufrir, te quieres estancar en el sufrimiento, o quieres salir del dolor, a ver Sarita, tenemos comentarios, échales, comentarios, porque, este chavo, el David, ya llegó, ya llegó, David ya lo anunciaron, el del compañero David, donde te quedas mi Sarita, ahí para que toda la banda, no, es que este es inbox, esta es otra cosa muy diferente, a los comentarios que están en la página, no padrino, hasta tu teléfono, ya lo descomposí, y bueno, decía el padrino, que nosotros en pertenecer, no leemos padrino, porque nosotros tenemos nada más, estoy hablando padrino, te estoy escuchando hija, te estoy escuchando, te estoy escuchando, ¿qué es padrino? ¿qué es padrino? tenemos un despertar espiritual, no intelectual, por eso no leemos en grupo pertenecer padrino, y bueno, decía, dice David Rodríguez, que Pipos va, bueno, eso ya lo hemos leído, que va a estar en Iztapaluca, es que todos somos espirituales padrino, eso es lo que tú no sabes, y le vamos a enviar un saludo también a la pillita, saludos Guadalupe Amador, y a Bernardo Yepes también, saludos compañeros, el miedo a vivir, el más grande que tengo, su miedo a vivir, yo creo que eso fue lo que quiso decir, y Diana García, saludos a todos, dice, saludos, saludos, ¿quién es? la güera, ¿quién es? no, ¿no conoces a Diana? luego te la presentas, bien, bien chida, no, la voy a descomponer, así, Pedro Valentín, también, que es conferencista, un saludo para el compañero, y, ¿qué es lo que escribe? miedo a quedar en la ruina, es que está así, está un poquito largo, pero, dice miedo a quedar en la ruina, cuando estamos en un buen nivel económico, miedo al fracaso, en fin, el miedo, todos lo sufrimos, sin embargo, hay que saber gestionarlo, saludos Javier, y Dafne González también, dice, saludos mi Quique y Betito, o sea, que tú y yo no, padre, no es que no nos apuntemos, yo no me resiento, no, pues ni modo, hola amigo Tony, dice Yénica, Jesús Octavio García, dice una definición de la depresión, es ira congelada, llamada así por muchos profesionales, tiene solamente una causa, el egoísmo, frustración de las cosas, no sé, no sé, ¿qué dice? el egoísmo y frustración de que las cosas no se hagan a nuestra manera, saludos a mi panino Quique, saludos, también está Fidel Gorostieta, Gorostieta dice, a veces el miedo se confunde con ansiedad, hay que tener cuidado lo que decían los dos, ajá, y Katy dice, a mí me deprime ver a mi padre en el agua, ¿cómo lo venzo? ¿cómo venzo? igual que cuando tenía cinco años, y le vamos a enviar, bueno, esta es una pregunta que está haciendo, ahorita que termine de leer los comentarios, igual se lo puedan contestar a Katy, Terita Soto, también un saludo para ti, mi querida Terita, y querida, Terita, Rojas judío, más que depresión, es frustración, ni te casaste con la mujer que querías, pediste hijos sanos y llegaron enfermos, trabajas en lo que no te agrada, todo eso te produce frustración, lo dice el paso, saludos a la banda, dice Daniel Rizo, que los saludes y que necesite hablar contigo, Beto, saludos a Oscar, a Francisco Madrigal, Magda Alaniz, que dice que depresivo es su yerno, ¿es tu sogra Magda? Sí, gracias a su madre, yo también la amo, saludos a toda la banda, todos sean bienvenidos, todos los comentarios, todos, échale un saludo, también saludos a Miriam Resendiz, a Ramón Maldonado, Patricia Legorreta, dice, saludos, muy buen tema, gracias, enferman Jaramillo, saludos compadrito, y al Quique, Víctor Jesús, dice, felices 24 horas, Ramoncito nos dice, saludos a mis hermanos, Enrique, Alberto, Sarita y Javier, y mi buen Quique, saludos, es mi Ramoncito, Miriam Resendiz, dice, saludos, Sara, Tony y Quique, saludos, saludos a toda la banda, fíjense que sean bienvenidos los comentarios, de eso se trata, nuevamente yo les digo, la estación es para ustedes, para los comentarios, y que nos ayuden, lo que decía Javier, también somos seres humanos, nos equivocamos, y no es una justificación, pero también, ese programa lo hacemos entre todos, ¿no? Lo hace Petito, Sarita, yo, Javier, ¿no? Que sean bienvenidos todos los comentarios, sean buenos, malos, también nos corrigen, y es bueno, y a toda madre, yo les mando un saludo, a todos, a todos, sin excepción, no puedo decir ahorita, todos los nombres, sino, todos son todos, ah, pero, todos son todos, este, pasamos al siguiente síntoma, quien lo trae, vamos a, déjalo, déjalo, échale mi Javier, échale Padrino, sí, sí, este chavo, este compañero David, ahí desde casa, Padrino, ¿cómo se llamas tu grupo? Mira, yo estoy viendo, ya me estoy despintando, se me, con el tema de las, tres terribles, el día dieciséis, luego el día diecisiete, Blanca Morales, con el tema, Buscando la muerte, encontré a Dios, está Zapadrote, con el día de las aromas, el día dieciocho, Carlos Castro, la armadura de Dios, el día diecinueve de julio, David Madrigal, de Horta, ese chavo ya lo escuché, Silaña, ¿Quién? El príncipe de Dios, y Dios para qué, el Horta, Silaña, y cierra la compañera Alex, cierra, con el tema de relaciones destructivas, el grupo, es que no alcanzo a ver, el nombre del grupo, hija por acá, saludos a todos, Alex, cierra, todas las otras estaciones, Vida y Libertad, se llama el grupo, de nuestro compañero, David Rodríguez, que está ahí en Iztapaluca, domicilio, Colonia Loma Bonita, Iztapaluca, Estado de México, 15 minutos de Metro La Paz, línea A, línea A, 15 minutos del Metro, Lázaro Cárdenas, número 30, calle Lázaro Cárdenas, número 30, Lázaro Cárdenas, gracias David, por mandarnos este, tu mensaje, ya te hicimos promoción, luego ahí le entras con un chescolín, por favor, dice Miriam, ¿cómo se llama el otro compañero, es Luis Javier, ya conocido desde aquí de casa? Miriam, ¿quién Miriam? Es una compañera del grupo también. Este, yo quiero decirle a la gente que no es de grupo, acércate, hay muchas agrupaciones cerca de tu casa, ya estamos en el grupo pertenecer, este, estamos en la calle Trojes, número 49, Trojes y... y agricultores en la colonia Minerva, ahí está tu grupo, también está el grupo de aquí, de Dani, estamos en Avenida, Río Apalacio, estamos transmitiendo aquí en esa, número, creo que también es 49, ¿no Dani? Ah, número 94, fíjate que él es 49 y aquí en 94, no, está confuso, este, aquí también eres bienvenido, el grupo un día más de vida, ya el grupo pertenecer, y ahorita el grupo te va a dar mención, donde, ya estás militando en otro padrino, ¿no? Llevas como 20, pero también... Llevo como 20 grupos, yo voy, levanto el rating, y me voy, y se va el padrino, y se va el padrino, no, también el padrino está en otro grupo, aquí en la colonia del sol, pero estamos aquí en la colonia del sol, en la calle 34, número 25, el grupo se llama Renacer, compañeros, ahí estamos echándole ganas, somos poquitos, pero sinceros, poquitos, pero sinceros, compañeros, hoy día, el día de hoy nos viene a compartir, precisamente el grupo Sur 16, va con el tema de sexto y séptimo paso, por si alguien desea acompañarnos, va a haber cena a morir y demás, ojalá puedas acompañarnos, y cualquier duda y sugerencia, aquí está Quique, apadrinamientos, pues los dos ya hay en ese grupo Renacer. un buen padrino, de verdad, hablando en serio, ya hablando en serio, sin echarle flores al padrino, un buen amigo también, hemos tenido buenas charlas, Javier, buenas platicadotas, hemos ido a compartir, hemos sacado nuestra locura, ahí si quieren que vaya el padrino, Betito, Sarita, si quieres que pasemos aquí tu, tu unidad, tu grupo, tu semana de unidad, aquí estamos, este, para, perdón tantito, para eso y más, para eso y más, sexto estación, y sean bienvenidos, vamos contigo Betito, ok, vamos con el octavo síntoma, si, pasamos, dice octavo síntoma, ingobernabilidad sexual y sentimental, la ingobernabilidad sexual y sentimental, es uno de los síntomas, de la borrachera seca, que con más frecuencia, presenta el alcohólico y el drogadicto, en recuperación, estas personas, que ya no consumen alcohol o drogas, siguen practicando, malos hábitos, en cuanto a su conducta sexual, o sentimental, siguen siendo mujeriegos, llevan una doble vida, siguen atados a amores imposibles, o a relaciones conflictivas, con el sexo opuesto, o cambian su adicción, o cambian su adicción, al alcohol y a las drogas, por una adicción, de tipo sexual, que los siguen manteniendo encadenados, y sin poder alcanzar esa libertad, que implica la verdadera sobriedad, los borrachos secos, son víctimas, de ciertos conflictos neuróticos, no resueltos, que los llevan hacia una vida sentimental, muy conflictiva, pero sobre todo, muy insatisfactoria, o han sido, o han tenido traumas sexuales, en su infancia, o juventud, que los llevan a tener, múltiples conflictos, en su sexualidad, además que también, influyen, causas de tipo, sociocultural, ya que nuestra sociedad, tiene una cultura machista, de educación inadecuada, y represiva, en lo que a aspectos sexuales, se refiere, en el artículo, se analizan también, los conflictos psicosexuales, de los alcohólicos, el adicto codependiente, se explica las características, del misógeno, que es un tipo codependiente, muy patológico, y peligroso, ¿cómo ves mi Quique? ¿qué pasó? yo creí que estaban hablando de Enrique, pero luego, entendí, dije, no es con Sarita la broma, y al final dije, está leyendo sus hojas, el Betito, no, yo creo que, que síntomas de la machura, se que me gustaría definirlo, así como los mismos comportamientos, que tenías cuando vivías, nada más que sin beber, porque de repente, hasta en el propio grupo, se nos da, el todas mías, el conquistador, el garancito, esos conflictos que se tienen, esa inseguridad, a través de relaciones sexuales, porque si es una verdad, después de medio encontrarte, medio encontrarte, pues te da miedo conocer muchas cosas, padre, ¿no? yo en mi caso, mi edad, a mí me afecta sexualmente, pues imagínense, tuve muchas novias, por eso estoy acabado, los que no, pues porque no tuvieron novia, por eso andan bien todavía, pero yo, yo sí creo que, que los factores primordiales, de la borrachera seca, porque si no nos vamos a alargar, decía Quique, son todos esos actos o actitudes, que tú tienes el día de hoy, pero nada más que lo haces, nada más sin beber, sigues comportando, igual con la neurosis, con el conquistador, con los problemas y sueños sexuales, eróticos, como tú le quieras llamar, que seguimos teniendo esos comportamientos, y que a veces nos cuesta mucho trabajo, expresar en la propia tribuna, y que ese es el grave problema, porque nos seguimos tragando muchas emociones, muchas conductas, que tú y yo el día de hoy, seguimos haciendo, nos están afectando, y es por eso que la pareja a veces dice, mejor vete a tu grupo, mira qué carácter, mira qué forma de ser, mira cómo tratas a los niños, mira esto, mira lo otro, porque dices, tal parece que sigo yo bebiendo, porque sigo teniendo los pensamientos, como cuando eras joven, andabas de borracho, me voy a ligar a fulano, me voy a ligar a peringar, en el grupo haces lo mismo, no estoy terapiando a nadie, sin ver para acá, sin ver para acá, entonces todos los síntomas que yo manifiesto, el día de hoy a través de mi conducta accesible, como le dices ahorita, son los mismos que yo tenía cuando andaba borracho, porque no he aprendido a detenerlos, qué ha pasado en mi vida, porque sigo con esos complejos de Luis Miguel del Barrio, sí, porque sigo sin, sí, porque es una verdad, los compañeros de repente ya, ahora sí se bañan, ahora sí son bien, hasta se echan locioncita, y se bañaban, y ahora te dicen, caray, es más, para mí te me dijo, no es de que lo digas, es que así se siente el alcohólico, el alcohólico se siente que es el todas mías, lo decías bien Javier, se tienen que dar, no, pues yo soy el guapetón, tienes razón padre, ahora las conductas sexuales, no, yo ahí no le entro, porque, no, échale, échale padre, nos llevas experiencia en todo, ahora sí no dice tablas, no, tablas, ya no conviene, es que mira, sería una mentira decir que, vamos, así quiere que hablemos la neta, dice Villatoro, porque todo, todo se lo robo a mi padrino Francisco Villatoro, un saludo para Francisco, él dice, todos los, todos los casados, tenemos una gran tendencia a masturbar, y es algo que negamos, entre una agrupación, ante una tribuna, esos sueños de dandy, de que se te antoja la compañera, que le echaste el ojito, hombre o mujer, que seguimos con esos mismos patrones de conducta, pero ya sin beber, pero que no aflojamos, y que seguimos teniendo, y que los seguimos teniendo, ahí como en el baúl, escondidos, para ver en qué momento sale la presa, y poderla cazar, ¿por qué no hablar de esas cuestiones? Ejemplos, yo antes cuando no tenía novia, pues ni me bañaba, la tuve, me empecé a bañar, me lavé la boca, y cuántos compañeros tienen ese comportamiento, el día de hoy en el grupo, hasta trabajan los desgraciados, ahora sí, por así contar de ligarse a la compañera, ¿por qué no hablar de esas partes? ¿por qué sigo actuando igual? Ya no hablo con Sarita, todo le molesta a la compañera Sara, ella debería estar en Neuróticos Anónimos, compañeros de pertenecer, escúchenla por favor, yo no la descompose, ustedes la mandaron así. Dice, el alcohólico necesita tener el control de la relación, son celosos y posesivos, va por ahí, inmaduros, hablar de celos es una pinche enfermedad, betito muy cabrona, dejemos que esos peleen, a ver si salen a padrinar, a ver qué chingueos, que hagan su omisión por allá, pero bueno, hablar de celos está muy cañón, hablábamos que te friega más lo imaginario, que lo que es real, y entonces aquí habla de eso, Javier dices, ¿por qué el alcohólico no habla? hay una justificación ahora, no, es que van a sacar, hablan de mí, van a sacar mi historial, no es cierto, no, es lo que tú reflejas, nada más, si tú piensas que van a sacar tu historial, es porque tú lo has hecho, sencillo, ¿no? para qué decir, es que ahora ya no se, se respeta el anonimato, no es cierto, tú no respetas el anonimato, por eso, si sacaran un historial, vamos, vamos, espérame, nada, no pasa nada, ¿no? porque estás diciendo tu verdad, dice la verdad, te hará libre, vamos a ser real, fíjate que hablar de este tema, de hablar de este tema, es lo mismo de hablar en una agrupación, tocar el tema del sexo, está cabrón, y por el prejuicio todavía, tocar esos temas de que, ¿qué creen? me engañaron, ni madre, es mejor decir, yo engañé, ¿no? para sentirme que yo, pues, chingón, sentirme, exacto, ¿no? hablar de sexo todavía, comiserarte, comiserarse todavía, como chingón, este, hablar de este tipo de cosas, todavía en una agrupación, jueza, trabajo, se tienen que apadrinar, ¿no? a veces, porque yo digo, bueno, hagan una junta ustedes, madrina, pura mujer, entre y desfóguese, pero saquen lo suyo, que entre puro hombre, va, échale, pero desahógate, y saca lo tuyo, no, no lo vamos reservando, 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 todo se va a quedar en el esómago, se va a quedar en la garganta, y vas con dolor de cabeza, y la chinga, pero es porque todavía manipulas, quieres tener el control, y parte más de todo eso, no mi Betito, pero pues tú llevas la batuta, mi Betito. Fíjate que esta parte que nos marca aquí sobre la ingobernabilidad sexual y sentimental, dice que es uno de los síntomas, la borrachera seca que con más frecuencia le pega al alcohólico drogadicto, y más cuando está en una cuestión de recuperación, efectivamente, se ha manejado mucho que dentro de los grupos, no te quieren hablar de sexualidad, porque ya se involucra la cuestión de la moralidad mía, tuya, del compañero, y que dice por ahí una parte de la literatura, que no nos vamos a involucrar en cuestiones sexuales, porque no tenemos la experiencia como tal, la capacidad, entonces tenemos que buscar la información adecuada, sin embargo, por ejemplo, no nos vamos con la idea de, cuando llegas a los grupos, y es que si te la chaqueteas, se te va a pudrir la mano, o sea, te empiezan a hablar de moral, o ya te salieron tres pelos en la mano, yo por eso me los rasuro, pero más sin embargo, no estamos aptos como para poder aterrizar esta cuestión sexual, porque no tenemos la información adecuada, hablamos en base a experiencia, porque a lo mejor el problema no está en la masturbación, sino en lo que alberga toda tu mente, en toda la porquería que tú le metes, porque finalmente, a mí me lo han dicho, la masturbación no es mala, lo malo es lo que tú le generas a tu pinche cabeza, porque no sabes disfrutar tu cuestión sexual contigo mismo, o sea, no sabes explorarte, no sabes disfrutar de ti mismo, generar y degenerar, generar y degenerar y degenerar, podrá ser mala para los religiosos en el grupo, así es, en un grupo podrá ser mala, para algunos, porque no, lo que pasa es que todavía se siguen pasando muchas en cuestiones morales de antes, porque por ejemplo, en los anexos te dicen, no, no te puedes masturbar, no te puedes masturbar, es como estarte haciendo daño a ti mismo, o sea, hay muchos prejuicios, lo que hace rato decía, como una mala información, te destruye un concepto o una idea, y eso, te crea culpa, ¿por qué? y dices, híjole, es que si me masturbo, y cómo voy y les digo en el grupo, ¿qué creen que me la jalé? no, pues me van a poner una... no, pues varias compañeras sirven, no, acá estoy, te he chumildado, no sé, ya no venga, eso es, eso es, ya usted casi, casi va a aventar Tirol, padre, entonces tengo, esa falta de información, se da mucho en los grupos, porque no tenemos la capacidad, de pedir la verdad de la información, o instruirnos, o informarnos realmente, de qué pedo con la cuestión sexual, y obviamente, pues para nosotros es más fácil, volvernos ingobernables sexuales, pues volvernos permisivos, una chaquetita, una potita, este, infidelidades, entonces, por ahí empieza el pedo, de que cambiamos el alcohol y las drogas, por la parte sexual, de que empezamos así, a distorsionarnos más, y ya estando dentro de una agrupación, cuando crees que ya tienes conciencia, y sigues haciendo puras pendejadas, en la inconsciencia, a mí me late porque dice sexualidad y sentimental, yo creo que lo más chido, háblame hoy de los sentimientos, que todavía tienes, háblame esos sentimientos, que valga la redundancia, que sientes, que tienes una pareja, y que pareciera que no la tienes, que vives en esa ausencia, que nada más esa, a veces ya teniendo tantos años en la agrupación, para aparentar, háblame de eso, de lo que sientes, que estás con la pareja, y le das, nada más pareces pollo rostizado, vueltas y vueltas a la cama, porque ya ni te abraza, ni la abrazas, háblame de que estás lucha y lucha, según tú por querer sostener la relación, pero la otra persona, ya no la quiere sostener, o viceversa, pero tú, no es que los pretextos, que todos sabemos, es que los hijos, o hasta por, estás hasta por las cosas materiales, es que ella compró el carro, o el carro es mío, o es de los dos, o la casa es mía, y de los dos, y cómo yo me voy a salir, y cómo voy a dejar esto, háblame de esos sentimientos, háblame de lo que hablaba yo, ahorita de los celos, cómo te la hace de a todos, ella si es celostina, o tú eres celoso, que no la puedes ver platicar con el padrino, porque dices, que ole, ya llevan 10 minutos platicando, 15, 20, y como que ya te hablo por teléfono, y empiezas a meterte ahora, en las cuestiones de los teléfonos, cuántos divorcios no ha habido, por esos abracitos que mandan, los besitos, es un desmadre el celular, o por qué tienes esta cabrona, que es una loquilla, que ese cabrón nada más anda buscando con quién, y empiezan los conflictos contigo mismo, háblame de estos sentimientos, que quizás asanician de la otra persona, los sentimientos son tuyos, háblame de esas peleas dentro de la agrupación, que a veces te dicen que tengas una buena relación, pero cómo siguen las discusiones en tu hogar, y a veces que se llegan hasta las peleas físicas, o que teniendo a tu pareja en la agrupación, decías bien Betito, estás buscando a otra, dicen, es como la copa, una no basta, y no son suficientes, así pasa, el alcohólico quiere una, quiere otra, quiere otra, lo vemos que tienes un carro, tienes un 2007, quieres un 2014, tienes una casa, yo lo he mencionado, quieres un departamento, tienes una pareja, no quieres otra, y buscando la justificación, es que esa la hace mejor, es que aquella es mala para eso, es que estás chida en eso, o sea, buscando tus deseos personales, y esos sentimientos, está muy cabrón tocarse dentro de la agrupación, me late lo que aquí dice ahorita, porque dice un compañero, me decía una compañera, ya nada más hace falta el cafecito, y otro compañero dice, y los cigarros también, está chingón, pero bueno, pues Sarita, pues nada más como para hacer ese comentario, y yo cerrar mi comentario, y puedas continuar Betito, por cuestión de tiempo, decía que siguen practicando malos hábitos, que siguen siendo mujeriegos, amores imposibles, o relaciones conflictivas, que era lo que mencionabas, siempre he dicho, cuando, cómo va de menos a más para mí, cuando empiezan los amantes, con un mensaje, de WhatsApp, hoy que se utiliza mucho el WhatsApp, y empiezan saludándose, ya al otro día, a lo mejor, ya puede haber un poquito más de confianza, y cómo está tu día, el mío, y hablamos cuestiones climáticas, por decirlo así, y ya de repente, ya entramos un poco más a lo íntimo, es que me peleé con mi esposo, o con mi esposa, y empezamos así, y después, ya sentimos que por WhatsApp, nos entendemos, y ya tenemos una cita sexual, o sea, lo que vas, pero vas de menos a más, empiezas con una plática, como si nada, y terminas en el hotel con ellos, Te voy a decir algo Sarita, es la carencia, y a veces la justificación, aquí es que estoy buscando, lo que no encuentro en la casa, y el pinche alcohólico, el pinche alcohólico, pues está carente, entonces es madre, y nada más le dicen, hola, este, cómo estás, cómo amaneciste, las atenciones, te invito un cafecito, ten, eso, puta, ya quiere conmigo, ya se me hizo, y empieza ese juego, de lo que decimos ahorita, del WhatsApp, ya valió madre. Hablan también de los amores imposibles, o las relaciones conflictivas, con el sexo opuesto, yo creo que entre… No se oye, no se oye. Se oye más este, entre relaciones, este, imposibles, o relaciones conflictivas, yo creo que, cuando estás enamorado, valga la redundancia, ese es tu amor imposible, cuando por ejemplo, estás enamorado, por ejemplo, de la esposa, de tu mejor amigo, hay que puedes hacer, pues es tu mejor amigo, es tu hermano, te atreverías o no, tu mente enferma, decirle que realmente, si quieres con ella, o bien, de tu hermano de sangre, ¿no? Eso es peor, creo yo, que amor es imposible, es donde, pues refleja la lujuria, lujuria, perdón, te hablaba hace rato de eso, cuando empieza, la mente lujuriosa, generar, más de lo que ve, que está por ejemplo, la cuñada, ¿no? A lo mejor una reunión familiar, y ya ves, ya estás viendo a la cuñada, o al cuñado, ¿no? Porque también se da entre mujeres, que ya estás viendo el bulto, ya estás viendo el tamaño, ¿no? Y empiezas a generar cosas, a distorsionar tu mente, y empiezas de más, más hasta que lo llevas a cabo, o sea, tanto empiezas a generar y a ver, creo yo, que hasta que lo llevas a cabo, pero yo pienso que entre esas relaciones, ya vienen las destructivas, porque por ejemplo, si es un, el esposo y las dos hermanas, por ejemplo, y el esposo está enamorado de la cuñada, empieza la comparación, ¿no? de las hermanas, es que tu hermana, sí tiene el cabello largo, o tu hermana es más delgada, o tu hermana, no sé, no empieza la comparación, y empieza una relación destructiva, o como amigos, ¿qué se da con los amigos? Aprovechan cuando tienen un problema, ¿no? Los esposos, y al amigo, pues déjala, es que está loca, es que qué más quiere, tú todo le das, y empiezas a malaconsejar al amigo, para mí eso podría ser, ah, bueno, pero el amigo, ¿qué empieza? Con una relación destructiva, como ya viene, decía el compañero, tienes que cuidar lo que dices, porque el amigo ya está percibiendo eso de que, pues déjala, tú le has dado todo, económicamente ya está bien, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Simple y sencillamente, déjala, porque tú te mereces algo mejor, y entonces empieza la relación destructiva, y el otro ya está generando, que él es algo mejor, y le empieza a elevar el ego, la soberbia, y ya va contra la esposa, decirle que él es mejor, ¿no? Por decirlo así, para mí eso sería una relación destructiva. A ver Javier, sácame de mi duda, creo la literatura dice, creo, que no nos metemos en relaciones de pareja, creo lo dice, en un capítulo dice, cuestiones sexuales, la, este, una pareja en un cuarto de 4x4, es su bronca. Y de pareja, ¿no? Y a veces yo, yo quisiera, tú Javier, ¿crees que se tenga la capacidad, yo creo que no, de decir, déjalo, déjala, no sé, es una preguntota, ¿no? del tamaño del mundo. Son circunstancias, ¿no? No sé, lo que aquí maneja y lo que lee Sarita, es que seguimos teniendo las mismas conductas, o sea, ya no bebo, ahora sí tengo derecho a tener otra mujer, otra pareja, ahora sí puedo, económicamente hablando, conquistar y tener demás, esas conductas que seguimos manejando dentro del grupo, pero que las hacías borracho, pero que no te quieres deshacer de ellas, ¿no? El conquistador, el amante. El amante. Muchas cuestiones que se manejan respecto a lo que es la sexualidad, a veces creemos que tener este doble, el no poder deshacernos del amante, porque aquí lo estaba leyendo también mi compañera, ¿no? Dice esas parejas o esas relaciones de las cuales no nos queremos deshacer, porque hay un gran miedo, ¿no? Porque hay un gran miedo, porque hoy que ya encontré la sobriedad, ya considero y creo que ya me merezco muchas cosas que dejé en el pasado, o que ya las puedo dominar, ¿no? O que ya las puedo manejar, ya con lo que ustedes me enseñaron, creo que, pues sí sé cómo dominar la de la izquierda y a la derecha, y además puedo tener esto, lo otro, pero tú decías a veces de estas partes no se habla, pues ¿quién madre se quiere cargar solo? ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Yo creo que va más allá de una relación destructiva, ver mi propio comportamiento, Sara ponía ejemplos de guiños, de coqueteos, de yo te presto, te pago la hacienda, hay muchos factores que influyen, le compras café al padrino, pero a tu marido no le compras ni máscaras, abrazas 10 minutos a tu padrino, pero a tu marido 2 y hay que quede, o sea, son muchos factores que nos hacen pensar y creer que ya somos diferentes, pero sin darnos cuenta, creo que seguimos cayendo, yo, yo Luis Javier, yo me conozco, mi esposa me conoce, seguramente me esté escuchando, yo tengo un fuerte conflicto con las mujeres, soy no guapo, pero algo tengo, no sé qué madres es, pero tengo, entonces dices, a veces es difícil, ¿qué es? No sé, hijo, pero a veces se crees que ya te abrazó, no, pues te abrazan, pero no vas a tener sexo con ella, ¿no? pero a veces se confunden y también las mismas compañeras, ojo, ambos se confunden, nomás te saludó, pero tú crees que ya quiere contigo, güey, ¿no? Sí, de veras, de veras, a veces nomás se abrazó porque le caes bien, porque te estima, pero ya te vas por otro lado, ¿no? Pero hay muchas mujeres que siguen pagando hombres en los grupos, aún casadas, y ese es el grave problema porque hay mujeres, yo he visto, compañeras, que hasta siguen pagando sexo con tal de que no se les vaya su güey, y hombres que también siguen pagando a su mujer con tal de que no se vaya, ¿no? De veras, de veras, entonces, ver cuáles son mis conductas del pasado, las traslado al presidente, dices, es la misma pinche historia, quinto capítulo dice, nuestras historias expresan de un modo general lo que fuimos, lo que nos aconteció, y cómo somos ahora, usted es el mismo cabrón, nada más que sin beber, sigue creyendo que es una chingonera y está un tonto, sigue usted creyendo que es la mujer más pinche bella y está bien pinche Federica, sigue usted creyendo que es el pinche todas mías y el único que tiene todas mías es Luis Miguel, usted agarra puro pinche chito de los grupos o de la calle, güey, o sea, ver nuestras realidades, esa es la bronca, ver realmente por qué siguen los pinches complejos de superioridad, de muchos factores, que dices, tú manches, no, 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 o sea, bueno, tú y yo estamos, ¿cuánto llevas tu radio? ya nos sentemos, este, Sabludoski y Lolita, ya el hijo de su pinche madre, y dices, cálmate, no, no es así, pero cómo llega la enfermedad, esa es la cuestión, estos sueños los tenías, aparentemente los ves cristalizados el día de hoy, pero realmente, cómo te han afectado, a mí, a Luis Javier, y tú lo sabes, yo lo he dicho hasta en los grupos, a mí me ha afectado el poder, el prestigio, que le aplauso, y he abandonado familia, he dejado muchas cosas, de veras, hasta por estar aquí con Daniel, Daniel lo sabe, por estar aquí en la radio, he dejado a veces a mi familia, a veces me interesa más una participación en un grupo y un cuadrito, que convivir con mi hijo Barucito, de veras, apenas está prendida, además me voy a acudir, no, estoy enseñando, píjate, tiene la bicicleta, tres años que se la compré, y apenas la está agarrando, dice esto. ¿Dónde estabas Javier? Por la no, pero es que tú eres de todas mías, te solicitan en el grupo, y voy a compartir, pinche idiota, mientras tu familia, entonces dices, no te espantes, y se repite la misma historia. Lo que pasa que, hablando de la relación, viene una relación también tóxica, ya se le puede llamar relación tóxica, de pégame, pero no me dejes, diez veces te engañé, cien veces te engañé, y te vuelves paquita la del barrio, y vale madre, no quieres dejar esa relación, vuelvo yo a repetir, yo por eso ahorita decía, tenemos la capacidad para decir, déjala, yo creo que uno tiene que darse cuenta Betito, cuando dices, ya, ya estuvo hasta aquí, ya, ya no puedo más, y es cuando entra, yo creo, como se puede decir, el valor por uno mismo, el quererse, empezar a querer a uno mismo, y dices, chingado, con que yo me quiera, cabrón, para qué tengo, te vuelves codependiente Betito de la persona, te vuelves codependiente, ya no sabes ni el amor, es una codependencia, por muchos fundamentos, muchas cosas, y entonces, a veces hasta el decir, para que vean que nada más tengo a alguien, y no es por ahí, te casas, te divor, se tiene miedo, puede hacer un divorcio, pero se tiene miedo, hasta el matrimonio, los que no le quieren entrar, de lleno, se tiene miedo, decía Betito Javier, a una responsabilidad, y se tiene miedo también, a salir de eso, porque, se vuelve a vivir, del que dirán, otra vez ya fracasó, o hasta uno mismo, se lo dice, chingalo, ya llevo tres, cuatro fracasos, cinco, cabrón, y qué pasó, y otra vez, y ya dejé hijos, y otra vez, y otra vez, y decías Javier, repitiendo los mismos moldes, entonces, los patrones de conductas, entonces dices, bueno, decía por ahí el buque, a dónde vamos a parar, y el ching, este, entonces, todo este desmadre, es cierto, hasta ir a parar al reclusorio, y lejos de terminar, una buena relación, una buena relación, terminarle, y decir, hasta aquí no podemos, vamos a sacar adelante, lo que hay, si llegas a los reclusorios, maldito, cuando te ve, hijo de tu madre, pero tú cabrona, y vuelan los platos, los trastes, se hace un despapalle, pero, qué pasó, por qué no fuiste real, tú decías ahorita Beto, no te apadrinaste, no subiste a tribuna, no esternaste, pero, esto es parte de una borrachera seca, de lo que se vive, de lo que estamos hablando, lo que se vive dentro de la agrupación, son experiencias propias, no estamos hablando de nadie, es lo que se vive, decías ahorita, el whatsapp, yo lo vuelvo a mencionar, como ha chingado, el whatsapp, el celular, las redes sociales, ya hace relaciones por ahí, donde nos vemos, pero que no se entere, tienes, lo bloqueas, hace un desmadre, pinche celular, que nadie me lo agarre, y lo tienes en la bolsa, lo volteas, y se te olvida, ya vas, no sé, por la Juárez, y vamos por mi celular, cabrón, porque lo encuentran, o lo desbloquean, y entonces toda esa cosa, se enfermiza para uno mismo, pero vuelvo a lo mismo, yo Betito, no sé si soy equivocado, son los síntomas, que estamos viviendo, dentro de una agrupación, son los síntomas, de esa borrachera seca, que a final de cuentas, no eres feliz, no vives como debes vivir, con esa, no duermes como, quieres dormir, con esa conciencia, tranquila, y en paz, o sea, te conflictuas tú mismo, y el que se le hace da pedo, y se le sigue haciendo da pedo, dentro de una agrupación, soy yo mismo, nada más, conclusiones, vamos a entrar en la recta final, compañeros, rápido, yo porque voy a tomar un cafecito, ya vi el café, rápidamente, por ahí nos pusieron, que si las mujeres se masturban, sí, esa es una verdad, Bellatoro, lo para la maneja, y creo que es además, a nivel mundial, hacen un estudio, están las mujeres, entre el 80 y 90, al igual que nosotros, los hombres, sobre todo los adultos, fíjate, paradójicamente, los jóvenes son los que menos se masturban, paradójicamente, sí se masturban, entonces, para la gente que nos dice, la experiencia, la experiencia la hemos vivido, escucha, por lo que poncieron aquí, José Mariano Blas, y la experiencia es que hemos vivido estos síntomas, la experiencia es que nos hemos encontrado a través, podrás escuchar, si a lo mejor no lo he vivido, Sarita, Quique, Betito, yo sí, porque yo viví de todo, ¿no? ¿no es cierto? Todos, día con día, traemos estas experiencias, y pudiese ser que a lo mejor mucha gente que nos escuchó no se identificó, ese no es el problema, el problema es que es lo que yo me estoy guardando, el problema es que, pues, quisiéramos agradar a todos, pero, pues, no se puede, no, no, no se puede, no se puede, así se llamaba mi programa, nada más que me robó el Quique hasta el nombre, un mero punto de vista con Luis Javier, hasta eso me fusiló el condenado, pero tratamos de poder llevarte algo diferente, de que te salgas del marasmo de la tribuna, de los compartimientos, que dejes de andar comprando compactos, sino es que, no, algo diferente, aquí venimos a divertirnos nada más, y a transmitir lo poco mucho que sabemos, y nada más, no, no somos catedráticos, no, no, nada de eso, ojalá mejor este, nos manden su punto de vista respecto a esta pregunta, si la quiero hacer al aire, y a veces Daniel que dice, ¿está bien o nos oímos muy mal diciendo malas palabras? No, groserías, más, porque a mí sí me interesa, porque como radio escucha, hay gente que dice del programa, pues no hay broncas, pero puede estar ahí mi tía, mi sobrino, mi primo, y puede ser que incomodemos, que nos den una sugerencia, o su punto de vista en ese sentido, no, me despido de ustedes, nos vemos, ya nada más que me arregle con Dani, te voy a pasar allá a la oficina con Dani, y ojalá tenga la oportunidad de nuevamente estar aquí con Jerry, poder transmitirles lo poco o mucho que sabemos a través de nuestra experiencia, muy buenas tardes y que Dios me los bendiga, hasta pronto. Bueno, yo quiero aclarar un poco al respecto a lo que decía el padrino, yo creo que mientras no lleguemos a las mentadas o partes genitales, ese y el otro, creo que es el modo de expresión, y es el sentir nada más como lo expresamos, si hay gente que nos debe el respeto por afuera, pero no pasa nada, yo creo, medimos un poco el vocabulario, nada más, no es tan agresivo, yo lo veo así. De hecho, con respecto a eso, Kike, ya hasta en televisión abiertas pueden decirlo. Sí, lo que he visto en la televisión ya pasa, pero bueno, es el punto de vista del Luis Javier, hoy vino medio tomado, borrachos de eco, ya se fue, pero ya se fue a curársela, pero bueno. ¿Conclusiones, mi Sarita? ¿Conclusión de este tema? Ajá, y de todo lo demás, y los mensajes, vamos a pasar los mensajes. Bueno, obviamente preguntaba un compañero, que si las mujeres también se masturban, pues claro que sí, eso es parte de… Nada más que todavía existe… El tabú. El tabú, exacto. La moral, ¿no? Es como te lo voy a decir, Sí. Eso es un poquito más de pedo. Y pues bueno, María de Jesús Ramos, dice que saludos desde Tuxtepec, Rubén Figueroa, uno más para Javier, Francisco Madrigal, saludos, Rogelio Mora, saludos desde Detroit, Michigan, Iván Huerta, saludos del grupo 11 de septiembre, Zacatlán, saludos de Teloloapan, Guerrero, quiero que vengan a Teloloapan, Padrinos, lo único que falta es el cafecito, es lo que ya habías leído, este… Ahí contáctanos, mi fe, dice Kike Medina, así me puedes encontrar y ahí nos ponemos en contacto y con todo gusto, ¿cómo de que no? Gustavo Acevedo, dice saludos grupo, Víctor Jesús, y las… Bueno, ya lo leímos, José Mariano Blas, ¿cómo sabe la comadre? Cuando está hablando… Ah, ya. Mía LM, Juan Carlos Martínez, ve esto, José Mariano Blas, y la experiencia, y Cela Jean, está buena la junta, eso es lo que mencionan, bueno, son los únicos comentarios que yo tengo, si se me pasa alguno, ahorita los leen, porque luego no salen completos. Y bueno, cerrando el tema de esto de sexual, yo crecí con tabúes, muchos tabúes, compañeros, o sea, a mí hablar libremente de la tema de sexualidad es… No me causa controversia, sin embargo, es difícil explicarlo más con un hombre, sí me es difícil, no me espanto, soy de mente abierta, pero el estarlo expresando sexualmente o hablar de mi sexualidad, incluso con un padrino, no puedo, Sí, claro. Para eso yo, temas de mi sexualidad, siempre o con Guadalupe Pilla, que es mi madrina, o Yolanda Gámez, nada más, son con las dos únicas que puedo tocar ese tema, y aparte, evitamos, creo que muchos problemas, por todo lo que estamos hablando, porque temas de sexualidad, pues, creo yo, la vieja escuela dejó que los nenos con los nenes, las nenas con las nenes, hasta eso es lo que yo tengo, y de todo esto, compañeros, pues sí les puedo decir que todas mis borracheras secas han nacido a través de la soberbia, cuando en algún momento en el grupo que yo militaba antes veía a todos los padrinos, chiquitos, pendejos y orejones, yo decía, ¿quién me va a padrinar? y veía tal y veía tal y veía tal y veía tal, y yo decía, pues no, ninguno, o sea, esa era mi borrachera seca, dentro del grupo y todo me lo tragaba, entonces, como todo me lo tragaba, ¿qué iba a sanar? realmente no estaba trabajando nada, no podía hablar de lo mío, y iba como lo, como siempre lo decimos, ¿no? que vamos como la paleta payaso, así yo llegué a estar en un grupo, esa era la madrina de madrinas, o sea, yo entrar a cafetería ya no, ya lo que tenía que trabajar, ya lo había trabajado en cocina, ya no tenía que entrar ni en la hacienda, ya no tenía que entrar yo a lo que era el área de cocina, hasta ese grado era mi soberbia, y eso es pues parte de lo que yo les puedo compartir, con este tema de borrachera seca. Gracias, Arita, conclusiones, mi Betito. Pues yo creo que, a mi punto de vista y experiencia vivida, esta parte de la borrachera seca, es un proceso que también vive el enfermo emocional o alcohólico, o en mi caso alcohólico o drogadicto, dentro de una agrupación, cuando no haces caso a las sugerencias, cuando no eres apegado a los principios, y esto es real, y muchos lo vivimos en todas las agrupaciones, eres desafiante, ingobernable, o sea, crees que por ciertas 24 horas que vas acumulando dentro de una agrupación, ya te la sabes y te la comes a puños, entonces empiezas a vivir los resultados de tu rebeldía, empiezas a darte cuenta que los padrinos ya se quedó corta su experiencia, ¿qué te pueden decir? entonces lo que decía Sara y muy acertado, comparto esa idea, tu soberbia te empieza a manipular dentro de tu proceso en una agrupación, y esto te va conllevando a aislarte y a llevártela solo, y por consecuencia empiezas a vivir tus tropiezos, lo que hacías en la actividad, empezar a frecuentar a tus amigos, porque en el grupo ya no te llena, empiezas a frecuentar lugares donde se te dijo que no regresaras, llámese cantinas, llámese bares, porque aunque no tomes, ahí andas de canijo, en los prostíbulos, buscando satisfacción sexual, cuando no has aprendido a valorar a tu esposa, y eso lo manejamos ahorita en el octavo síntoma, cuando no tienes una responsabilidad propia de tus actos, eso es a lo que yo puedo cerrar la parte de lo que es una borrachera seca, irresponsabilidad en tus acciones, a través de no tener una conciencia dentro de una agrupación, eso es lo que yo puedo cerrar, parte de esto de la borrachera seca, y como experiencia propia, y el resultado como se los he dicho, muchas veces, pues ha sido estar en la depresión, es en el mejor de los casos, cuando has estado en la línea de fuego, a punto de beber y de drogarte, entonces por gracia de un poder superior de Dios, siempre se ha manifestado esta parte espiritual, y he tenido que buscar la ayuda, pero se ha vivido esa sensación en carne propia, de que quieres beber, de que quieres drogarte, y a lo mejor no se les interpreta a muchos en esa manera, pero sí a través de la neurosis, a través de su forma de ser y de pensar, cuando ya estás más para allá que para acá dentro de un grupo, entonces eso es con lo que yo cierro, es parte de la borrachera seca, que en mi experiencia, en lo que he vivido, así me ha ocurrido. Gracias Betito, gracias a todos los que se conectaron, de parte mía, les agradezco mucho a los que nos mandaron sus mensajes, están ahí conectados, viéndonos, se los agradecemos mucho, esta estación es para ustedes, lo vuelvo a repetir, algunos saludos no los pasamos, no sé si se nos patinaron, pero aquí está Yaki Villavi, saludos padrinos, Juan Núñez, saludos, quiero pensar, Elvis Guerrero, un saludo, Víctor Jesús Correa, por ahí es, un saludo a todos, lo que hacemos es, no rompemos anonimatos, porque no estamos hablando de nadie, ni a profundidad, son respetables todos los puntos de vista, de todo el mundo, lo que hacemos en esta mesa, es llegar a la persona, que no ha llegado a una agrupación, que sigue pasando estos síntomas, que nosotros hablamos, que fueron el miedo, la depresión, y un poco del sexo, o la persona que se fue, regresa carnal, no está todo perdido, no está tu vida a la deriva, hay un lugar donde puedas regresar, ya mencionamos el grupo de Dani, el grupo pertenecer, donde puedes recurrir, hay experiencias, mantenimientos, primera, segunda, tercera, si ya te salís de tu grupo, no quieres regresar, ahí estamos en Trojes, te decía, en la colonia Minerva, hacemos primera, segunda, tercera, mantenimientos, estamos nada más, buscando lo que tú buscas, una solución, estamos buscando, ese bienestar común, por nosotros, y salir de esto, que es el infierno, nada más, no estamos haciendo otra cosa, esperamos, te haya servido, un poco, o mucho, lo que esta noche expresamos, y te vuelvo a decir, si, el día que gustes, venir con nosotros, dar un tema, dar tu punto de vista, la experiencia, seas bienvenido, ponte en contacto, con nosotros, aquí están los teléfonos, de cabina, te los voy a mencionar, es el 5793-6393-7651-2916, mi Facebook ya es Quique Medina, ahí también me puedes localizar, y nos ponemos de acuerdo, que Dios te bendiga, te esperamos la siguiente semana, esperamos te conectes, y haya sido de tu agrado, hasta la vista compañeros, Dios te bendiga. hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.